Buen día, buenas tardes, buenas noches. No entiendo, no van... ¿Quién no me deja de batir el pelotudo? Pero callate, boludo. Pero no entiendo, no van a venir para acá. Que haga el programa con vos la tía, pedazo de forro. No, pero... ¿Vos querés llamar a la tía? ¿Y a quién más nombró? Y a Pili. Y a Pili, llámano a Pili. ¡Pili! ¿Qué es la Pili? Pero, chicos, pero escúchame, eran tres... Y además, Tati en el tercer puesto. La verdad, Tati en el tercer puesto. Pero no entiendo, la puse y se nos... Pero era la puse igual. Y a la pobre pelotona de esa... No, pero, pero... ¿Quién se cuidó el pelo? Sube, sube stories haciéndole conocer a Carlos Palermo. Y vos no la pones en un ranking de mierda. No, no, eso es terrible. Bueno, chicos, chicos, yo primero, les voy a ser sincero. Yo opté por la gente que estaba acá. Porque pensé que ustedes no estaban mirando el pase. Nunca miraron el pase. Pero no, Pili Rayas tampoco estaba acá. ¿Eh? Pili Rayas y la tía. Pero no había nadie acá. ¿Qué crees que me cayó? Yo estaba acá y me pusiste en el tercer puesto. Bueno, pero la puta que los parió, chica. No, pero de verdad, tenés que ser más considerado, boludo. En serio. Pero soy... Es un tipo muy boludo vos, eh. Después, si las revistas te ponen tipo malo, no te enojes. Sí. ¿Pero qué me puso tipo malo? Los titulares. Vamos a hacerlo pereta para que falte. Vamos a hacerlo pereta ahora. Tico Chiato destrata a su personal. No destrato, chicos. Era un juego de un top 3 de tipazas. Y bueno, puse más o menos lo que estaba acá. Tati estaba acá. No, no es como... No, no, no. Peor. La embarra, boluda. Sí, pues hice contacto visual y la nombré. No, no, no. Pero bueno, no pensé que estaba mirando ustedes. O sea, acaba de decir que te nombró de compromiso. No, no, no. Porque Ángel se había ido. Porque si estaba Ángel al lado mío, la nombró Ángel. No, 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 no. Que se entienda. ¿Sabés qué? ¿Qué? Nos vemos. ¿Qué nos vemos? A mí se me hizo tarde, papi. ¿Qué se me hizo tarde? Arreglate solo. Ando tirando hasta las 12 bocaditas. Y tampoco lo nombró. Chicos. Vamos. Chicos, ¿qué vamos, vamos, vamos? No pueden abandonar... Ahora viene Pío y Baxi la tía. No pueden abandonar... No pueden... No puede... Pero si no es del uso. Pero no es del uso. ¡No de puta! No es del uso. A otras, ¿dónde vienen diciendo traica? Pero chicos. ¿A dónde van, chicas? No pueden abandonar su puesto a la buena duda. No, es verdad, es verdad. A mí tampoco. No pueden abandonar su puesto a la buena duda. Gasti tiene pileta. Se cae en el tipazo. No puede... Chicos, no pueden abandonar su puesto a la buena duda. Te voy a usar la cafetera. No, 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 no. Che. Y te voy a agarrar la caja fuerte, porro. Uh. No tengo acá, momi. Che. Bueno, nos quedamos solos. ¿Y qué hacemos? Pulpo con vos, boludo. Eh, esperá. Un programón. ¿Cómo hacer? Un programón. Y a ver, sacame un tema. Bueno, ayer hicimos el primer de las dos. Estuvo muy bueno. ¿El qué? Hicimos el warm-up del primer de las dos. Estoy muy contento. Pero de eso vamos a charlar, Pulpo, del warm-up del primer de las dos. Bueno, fue lo primero que se me ocurrió. Che, que vengan, boludo. Estamos solos en el estudio. Se fueron todos. ¿Qué? Estuvo muy merecidísimos. Sí. Acá, conductor invitado al pulpo. ¿Qué? Conductor invitado al pulpo. ¿Qué conductor invitado al pulpo? ¿Qué hacemos? Pará, boludo. Tuvimos una idea. Tuvimos una decisión. Volvieron muy contentas. Pará, quisimos traerte a Pili y a la tía, pero no vinieron. Las tipazas. No, igual no las ensuciamos, porque ellos son unas tipazas definitivamente. Si pensamos que queremos que te vayas vos y nosotros... No, no, no. Hacemos un lugar. ¿Qué haces? Tomatelo. ¡Fuera, bicho, pero! Fuera. Vos tampoco sos un tipazo, cara de verga. Claro. A tu casa. Nadie lo pondría en ningún lugar. Muy buenas noches a todos. Ahora son las 10 de la mañana, momi. Buenas noches. Buen día, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a una edición especial de Nadie dice nada con las pibas. Versión tipazas. Vamos a hacerlo. Pero duplo yo, dale. Vamos. No. Déjame la compu que te reviso todo. Hoy tenemos una invitada de lujo, chicas. ¿En serio? ¿Quién viene? Ya la podemos anunciar, productor. No, 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 no la venden. Bueno. Viene a tirar rayas. Ay, me encanta. No, realmente viene una invitada de lujo. ¿Aún no lo podemos decir? No. ¿No? No, no lo podemos. ¿A qué hora viene? El productor es el que se da el cargo. ¿A qué hora viene? ¿A qué hora viene? A las 11. No sé. Pero du quiero audios. ¿Eh? No pidieron nada, chicas. ¿Hay algo de buen día? No pidieron. Bueno, entonces. No tengo a nadie. Hay agua. ¿Saben qué me gustaría pedirle a la gente? Que nos manden audios motivándonos primero. Pero bardeando lo quieto con todo lo que se merece y tirándonos flores a nosotras las pibas que nos estamos haciendo cargo acá. Y quiero decirle, gracias antes que nadie por darnos este arranque y veníamos medio flojos con uno menos todos. Así que gracias por... Muchísimas gracias. Lo que voy a pedir es el Inears, ¿sí? Inears. Ponete, te dan los auriculares ahí, mami. ¿Por qué vos tenés Inears y a mí me haces poner la garota? Están hechos a medida, están hechos a medida mi oreja, no te entran a vos. Ah, ¿qué pedimos en Twitter? ¿Qué pedimos en Twitter? Cheto, em... ¿Bardeás a Nico Chiatos? Sí. ¿Pero qué? ¿Bardeás el productor? Sí, fotos de cuando era modelo ahí en Avellaneda. No, no, no. ¿Por qué te vas a sacar? Si tienen ese tipo de material, de ese Nico Chiatos que te encontrás en flores, en boxer, realmente... No, 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 no. Subida a Twitter. Subida a la nariz anterior. Total, total. Total, con la nariz anterior y con esos pelos rubios que nunca contaba, pero realmente se los tenía, no eran naturales. Con ese cuerpo falso, inflado, lleno de anabólicos, que en su momento, gracias por entrar a combate, por ti tu esperanza, armaste toda esta mierda, que nosotros te la estuvimos remando y fugando hasta el último momento, hasta que descubrimos que vos no nos tenés en consideración a nosotras. Y por eso ahora todos nos vamos a ir a antes que nadie. Vamos a estar trabajando ahí. ¿A las 7 de te suena el espartado? Chupala. No entiendo. No entiendo. Flor, ¿ya llamaste a la tía para que practique la coreo para que haces hoy en el Rex? Ni apareció la tía, ni sé dónde está. No hay señales de vida de la tía en esta. ¿Todos estamos de acuerdo que la tía es una tipaza? No es con ella el problema. No, totalmente. No, es con él. El problema es con vos. ¿Y el pulpo qué se suma a esta? Ah, yo estoy con la piba sola. Bien, pulpo. Pulpo, una vez que te avivás. Bien. Viste, chicos, no se coman el chamullo de la liade. Callate vos. Déjense de joder. Se hace la liadeiro. La liadeiro. ¿A qué? La liade. Produ, ¿estás escuchando audios para pasar? No pidieron nada. Sí, perdimos. No pidió audios. Gasti, escuchá, vos sos el cami acá. ¿Sí? Dale. Mensajes de amor para nosotras. Gasti, ¿estás viendo en su celular? No, boludo. Boludo, te llenan a tu celular. ¿Quieren que pase el teléfono de Gasti Pizano? ¿Quieren el número y le llegan los audios a él? Bueno, quiero hablarle un poco al puesto número 3. Tati, ¿cómo estás? ¿Cómo el orto? Tenemos alguien del ranking. Tenemos alguien del ranking. ¿Qué te tocó el número 3? Porque me tenía enfrente. ¿Qué se siente estar en el puesto número 3? Triste. Sí. La verdad que sí. Yo pensé que iba a estar más arriba. Aparte, viniendo de que ayer le mandé un montón de mensajes, no me contestó ni uno. No. Y eso te iba a preguntar. Me puse, me estás gosteando. Me volvió en un grupo y después me gosteo en privado. Estaba en la cancha. Perdón, puesto número 3, te puedo hacer una consulta. Puede ser que vos trabajes hasta altas horas nivel, capaz le mandás un mensaje a las 11 de la noche. Estás 24 a 7 disponible y solo ocupás el puesto número 3. Sí. No, es tremendo. Quiero hablarle un poco a la produ... ¿Pero qué decir? El Facebook tira una pregunta con una respuesta y hace un silencio para generar... Quiero hablarle ahora a una productora que ni siquiera la tuvieron en cuenta y es una mina que está sol y espalda. Sol y espalda. Gracias, momi. Me está costando con jugar. A sol y a sombras con él que le cuida el perro, que casi le limpia la cacona a Ukiato porque estás en todo. No, bueno, tampoco. Aparecen todos los chivos de Ukiato. En todos los chivos. Le cobra por eso. ¿Qué se siente que no te hagan? No me estás defendiendo diciendo todos esos horrores. No importa, no importa. Pero perdón, chicos, por eso... Eso es lo que tenemos una amistad, ¿viste? Pero bueno, hay que destruirlo. Por eso cobra, vale, por limpiarme el objeto. Por hacer las changas. Qué asco, chicos, dale. Me ponen encima que no me erigió, me tengo que hacer de cuenta que le limpio la caca. Esto ya es denigrante absolutamente. Quiero que hagas tu descargo. ¿Qué se siente que no te tenga en cuenta? No, ¿sabes qué? Lo peor de todo, me lo esperaba. No, 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 no. Eso es culo. Eso es culo. Sí. ¿No les pasó que todas dando lo que dan creían que iban a ocupar un poco ese puesto? Pero eran tres, ¿cuántas quieren que ponga? Como, realmente, te juro, nosotras estábamos... Mirá, yo te voy a mostrar algo. Estábamos grabando. Y esto, lo estábamos haciendo todas. Lo grabamos porque sabíamos que no nos ibas a elegir, por eso. Pero nunca miran el pase, nunca miran el pase. Justo hoy estaban mirando el pase. Nada, no nos sorprendió. Realmente lo triste es eso, que estábamos esperando que suceda esto. ¿Sabes que esta revolución ya estaba pensada? Sí. La revolución de mayo fue en mayo. Ahora la revolución es en septiembre. No saben ni en qué mes está, chicos. No saben ni en qué mes está esta hija de puta. Ahora la revolución es en septiembre. ¿Sabes qué estábamos esperando? Que nos decepciones. Sí. Sí. Eso estábamos esperando. No, si ya lo sabíamos igual. ¿Hay audios a todo esto? Sí. Gasti, hay audio. ¿Dónde está el celular de producción? ¿Dónde está el celular de producción? No, de vos sos el productor. Ahí, atrás de la computadora. ¿Cómo se siente? Ese es mío, ese es mío. No toques. No, no. Para mí no sabe a dónde mandarlos. El más chiquito. No saben. No saben. Al grupo vivo de nadie dice nada. Gasti, tomás. Chicos. ¿Qué audio se hace cargo el señor? Ay, ojalá se le quitó. ¿Escuchamos audio sin red? No, 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 no. La gente manda audios a Mansalva que vamos a escucharlo sin red. Porque ahora que no está quieta hacemos lo que queremos. Peque, tráeme más desayuno. No. Lo quiero denunciar a Nico a lo que hizo ayer. Tati, ¿me ayudás? No, no. Paren, paren, paren. ¿Con qué? Estoy nervioso, eh. Nico siempre almuerza en su oficina. Solo. Solo. Pero ayer, como Tati y yo y Leo estábamos chismoseando una cosa, se quedó. ¿Por qué Nicolás Doquiató? Es una persona... ¡Chusma! ¡Chusma! Ni siquiera. Se le gusta mucho el chisme. Ni siquiera se calentó la comida. No, no la calentamos porque estaba caliente, chicos. Se sentó a comer una cosa sin guarnición. Muy tonta, así como al pasar. Y no saben cómo le gustó el chisme. Chicas, literal. No, no, pero para, para, para. Terminaron la cena y así, escuchaba, seguía escuchando así. No, no podía perder nada de chisme. Y aportaba, aportaba. ¿Saben qué es lo peor? Metía, metía, metía fichas. Siento que es la única persona que conozco que se jacta de que no le gusta el chisme, de que yo los cuatro acuerdos y los chumerios son hechizos y que uno no debería creerlos. Como una persona que decís, che, qué bueno, viste, no se come esto, no se come la otra. Y terminás siendo el más chisposo. Chicos, no era, no era, no era, no era un chisme. Era algo que estaba contando Tati. Tu tercer puesto. Te callás la boca lo único que falta ahora. No, no, no. Te juro. Renuncio. Te arruino la vida, flaco. Hay un audio, hay un audio, hay un audio, ¿verdad? Sin red. ¿Lo tiras por ahí? Bueno, chicos. Buen día. Buen fin de semana para todos. Mi logro de la semana fue. Vos estás mal. Che, ¿por qué lo tiras ahí? No lo revís. Pero no tenés que mandar el audio. Es una nueva forma de producir esta. Una nueva forma de producir. Uh, pará, pasa que hay muchos audios. ¿Qué te explico? Cuando quitamos el Bluetooth y lo tirás sin red. Sí, sí, sí. Uy, 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 está muy picante. La gente se tiene que descargar con voz. A ver. ¿Escuchamos? Vamos, las vivas. Tati, te amo. Ay, yo también. Mentira. Quiero más audios, quiero más audios. Produ. Queremos más audios. Chicas, buen día. Acá estoy escuchándolas. Espero que tengan un día bárbaro, odiosas. La radio tendría que ser siempre así de mujeres. Todas se merecían el puesto número uno. Ay, sí, Reina. Lo sabemos. Gracias por valorarnos y hacernos darnos cuenta. Si yo llegaba a decir eso, me decían que era un tibio. ¿Cómo decían? Todas se merecen el puesto número uno. No, te queremos, Reina. Queremos otro audio, productor. No escucharlo. Sí, nada. Podés no hablar tanto, productor. Gracias. Los amo mucho. Saludos desde Chile. Mi audio es que, por favor, vayan a Wattpad y lean la historia que tiene Nico Quieto con Nati, que es un fanfiction medio como erótico. Y es icónico. Y deberían leerlo en vivo. Dijo otro algo. ¿Hay videos porno de él y Nati? No entendí. Pará, pará, pará. ¿Cómo es el Instagram? Como que hicieron un fanfiction que es como simular que alguien es Nico Quieto y simular que es Nati y armaron una novela erótica. Mirá vos. Mirá. Acá está el coso, pero no sé cómo se busca porque no está en una plataforma conocida. Yo no te quiero escuchar, hay que escuchar los audios de la gente. Sí. Por favor. No te queremos escuchar a vos si podés. Hablarnos en modo senia te agradecería. Ok, ok. Sí, sí. Lo más silencioso posible así no escuchamos tu voz y nos cagás la mañana. Buen día, banco, full este viernes de pibas. O quieto, andate del estudio. Ni siquiera de productor. No puedo creer. Primero que Nati esté en el puesto número 3. Malísimo. Y no puedo creer que Vane esté en nada. Ni siquiera en el 3. Ay, yo estoy en el puesto, boluda. Con todos los chivos que te hace. Chicos, ¿y nadie se preguntó por la torta? ¿Eh? ¿Eso? Yo estoy pensando en lo mismo. De verdad. ¿Alguien puede pensar en una lesbiana que ya no soy yo? ¿Alguien puede pensar en una pobre y mísera lesbiana? De 22 a 4. Igual yo estoy disfrutando muchísimo verlo ahí con el celo de producción. Todo tragado. Todo tragado. Todo tragado. El equipo, por favor. O quieto, sos un desagradecido. Sos el instándar de hombres que no sabe reconocer una mujer. Mirá a las compañeras. Te amo, Reina. Chicas. Vení acá. Vení acá. Te tomamos mate. Vení. Vení acá. Vení acá ya. ¿Puedo pedir un temita como para cortar este momento y seguimos con audios? No, pero hay apertura. Hay una apertura auspiciada. Hay una apertura así, sí. Si vas a conducir, por menos… ¡No! ¡Menos! ¡Menos! ¡Ay, pero enrede la vida, Flor! ¡Mucho menos! Sí, Florencia. ¡Hacelo mierda! ¡Hacelo mierda! ¡Hacelo pija! ¡Sombró otra marca, Flor! ¡No! ¡No! Igual de Florencia. ¡Hacelo mierda! Le cagamos todos los auspicios. ¡Sí! ¡Sí! Le cagamos todos los auspicios y nos vamos. Le prendemos fuego el uso y nos vamos al chico. ¡Dale, River! ¡Dale! Flor… Escuchame una cosa. Primero, ¿no sacaste la verga esa que tiene la información? Computadora. Yo la tengo acá. Yo la tengo acá. Yo la tengo acá. Gracias. Y segundo, no era la apertura. Era un temita para cortar. A mí me gusta, que tengo ganas. ¿Y sabés qué? ¿Cómo estamos conduciendo nosotras? ¡Vamos a escuchar! ¡Un temita! ¡Corto! ¡Ay, ya le hago apertura! ¡Pero parado! Soy productor. Soy productor. ¿Me podés poner la verdad de Flordiña? ¡Lo que vos querés! ¡Sí! ¡Lo que vos querés! ¡Gracias! ¡Dale! Pero meten el chivo al menos. Que hay que pagar los sueldos, chicos. ¡Fuera, bicho! ¡No! ¡Ey! 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 ¡Hay que meter el chivo! ¡Flor! ¡Dime el chivo, Flor! ¡Ahí te ve! ¡Ahí te ve! ¿Este de Big Life? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Y un sugerido! ¡No! ¡No! ¡Eso no! ¡Viernes en Nadie Dice Nada! Y hoy mi apertura musical está oficeada... ¡No! ¡La mía! ¡La mía! ¡No la tuya! ¡Bueno! ¡La de este boludo que está acá atrás! ¡Estás oficeada por Big Life! ¡Los productos que te acompañan en cada momento de tu vida! ¡Como nosotros! ¡Escuchamos los temas elegidos por todos! ¡No! ¡Eso no se lee! ¡Eso no se lee! ¡Están en Twitter con alguna consigna determinada! ¡Vamos a Twitter! ¡Sí! ¡Los guardeos para Nico! ¡Muchos guardeos para Nico! ¡Hashtag Nadie Dice Nada! ¡Díganme el hashtag! ¿Cómo es? ¡Hashtag Nadie Dice Nada! ¡La gente sabe! ¿Quién te pensás? ¡Que no saben! ¡Y además si la gente se quiere comunicar ya saben! ¡En el 11 5474 0668! ¡Nadie Dice Nada! ¡Nuestro arroba! ¡Nuestro arroba! ¡Nuestro arroba! ¡Con esto Pulpito! ¡Sí! ¡Ojo con tu interés! ¡Ey! ¡Yo preparé una apertura! ¡Si quieren ponerla está armada! ¡Mirá! Todo lo que vos prepares a mí no me va a importar ¿Por qué van a poner tres temas de Florvinia? ¡Sí! ¡Lui! ¡Sí! ¡No estoy para Lui! ¡Me parece bien mi favor! ¡Estoy Pulpísimo! ¡Sí! ¡Aca en el hashtag Nadie Dice Nada! ¡Los leemos! ¡Le ponían el tema de Florvinia! ¡Aguanten las chicas! ¡Ay mirá! ¡Hace un año que me alegran todas las mañanas! ¡Estoy estallada! ¡Flor te amo! ¡Gracias loca! ¡Yo también te amo vos! ¡Ay Nati! ¡Nuestra! ¡Vamos la piba carajo! ¡Dame este team toda la vida! ¡Nico cuando necesites hago el programa con... ¡No Nati! ¡No Nati boluda! ¡No Nati no nos cagues! ¿Qué dices? ¡Dale! ¡Lista para que hagan el sorteo de las entradas para hoy! ¡Nati! ¡La que se toma el 133 número maestro! ¡Ah! ¡Te vamos a llamar Nati! ¡No! ¡Una vaina! ¿Una vaina loca? ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Hay mucho material en bolas de Nico Kiatto! ¡De verdad! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Vengan! ¡Vengan primero! ¡Vengan primero! ¡Vengan! ¡No la compartas Pulpo! ¡No sean pelotudos! ¡No! ¡No! ¡Para! ¡Para! ¡Ah! ¡Se te ven penes! ¡Mostraste el pene en el gran Rex boludo! estamos cobrando estamos cobrando muy barata la entrada no sé si te lo voy a mostrar no sé si lo voy a mostrar no me pusiste en el top 3 ya te conoces el de vos no, ni me lo veo no, 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 Flux que bajón que se viralice eso dale boluda stay with the pibas no seas boluda quiero que sepa la gente de Big Life que después van a ver esto en Nokia es re chiquita sí, sí, Nico muy estás vos desvistiendote es en el Rex él se estaba desvistiendo y bueno, lo tomaron de Cote hoy lo vamos a tomar en cuenta para que no lo vean desnudo conectame, Pulpy mira esta papito cómo está, yeyito de Gregorio mirá ese producto no, no, pasa eso está medio pálido vaya pasa eso está medio pálido lazamos a las pibas salí de ahí, Flor nos van a bañar ¿qué tal? volvé, Nico estoy mirando tetas espero que te hayan gustado los alfajores Nico, no me quemés buen día, chicas quédense ustedes ay, mira estoy para quedarme con esa torta te hace un pequeño homenaje a vos Camille ay, muchas gracias salí muy linda aparte vamos a seguir tenemos que pedir otro temuki sí hay que pedir otro temuki piden un tema yo tengo armada una yo tengo armada una apertura ¿qué hacemos, chicos? no, no, no armémoslo a nosotras aparte no tengo que escuchar cumbia no no, no es cumbia esto es democracia ponen el tema que ustedes quieran, chicas chicos estamos en democracia sí entonces vamos a decidir nosotras que somos las que llevamos el programa adelante muchachas sí le vamos a dar bola a lo que dijo el productor no no vamos a decidir y vamos a escuchar la canción que dijo el productor no no entonces, ¿qué vamos a escuchar? uy ay, yo iba a decir la misma sí de Flor Vignia, por favor eso me la sé me encanta gracias ¿sabes lo que me dijo? ¿qué te dijo? me dijo lucho para ser tu rey comprarte una casa al sur vengo mi cora entero y puro chamuyo de príncipe azul le dije ay que ya no vuelvo a tu veneno no quiero volver a preguntar si candela o carolina en tu cama anoche estuvieron uy se te olvidó que me callaba con ahora llama porque quiere dolar bueno, cuñera era tu hermana para uy 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 a veces pienso que está mucho más boludo cuando andan labia pero poquita actitud con tanto ego y con tan poquita luz uy 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 que bailagaste dime lo que quiera pero yo no volveré ya me siento que me quedo con la canción del vinigre dime lo que quiera pero yo no volveré aunque tenga mucha hambre por aquí no va a comer me quieres saber me di cuenta que tú no lo vales poca buena y mucho no vale lo que vale ya es muy vale aguanten las pibas de Luzu TV aguanten las pijamas las amo Nico está al borde del infarto confirmo cuando hay chismen Luzu las pibas no dirán nada pero habrán señales si no la gente está muy contenta carlito se anda buscando audios Nico no te veo alegre que pasa que pasa te necesito arriba pa te necesito activo no te puedo ver así con cada hora tener laburo que pasa estás caiduchi no pues estoy de productor no tengo que estar son ustedes hay audios hay audios hay audios hay audios hay audios hay audios me estás devolviendo ahora llama por querer dólar blue buena cuñada era tu hermana pero hoy les siguen moviendo los temas de Flor Vigna vuelve a intentar ser modelo esto del streaming se acabó para vos vamos las pibas locos dice Sofi uy 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 está callado programa después vamos a hacer nuestro top 5 hijas de puta viste que feo que es me gusta mucho vamos a hacer nuestro top 5 Flor Vigna tenía razón chicas de varones menos queridos hacemos el top 3 de los varones menos queridos vale cierro esto ¿les parece? siempre podemos mostrar esto que son los productos de Big Life ah excelente gracias Big Life por sumarse a la apertura musical de las pibas en este día tan especial entren a www.biglife.com.ar y síganos en redes biglife.org para ver todos los productos que tienen Big Life es una marca que te acompaña en todos los momentos de tu vida en un mate en la plaza en el colegio en la facu en el cine Big Life está con vos en cualquier lugar con Big Life diseñó tu mundo porque los pequeños momentos forman una gran vida esos vasos me los dieron cuando conduje la despedida a Riquelme estos de boca hubiesen sido para vos pero ay que pena se los vamos a dar a otro varón de boca a otro varón mejor que vos a Gasti a Gasti pero Gasti Gasti no sabe si la pelota cuadrada es redonda no Gasti no Gasti no me las pensé te perdía vos te pegó a Gasti viste cuando le pegás ya te empezás a pegar y la vos tampoco te puso en la lista Gasti así que Gasti Gasti ofendete estamos todos locos no es así chicas la gente no se tiene que ofender cuando alguien no dice lo que ustedes quieren escuchar yo estoy escuchando una voz porque yo siento un zumbido pulpo el micrófono pulpo el productor acá yo estoy subiendo la historia que estamos en vivo porque no se la quiero dar a Nico porque hace cosas muy feas estéticamente en Instagram gracias prefiero hacerlo yo no vieron como vendí que hoy íbamos a sacar a la venta al Rex en mis historias como una garcha pero lo puse claro no pusiste un graph un graph nada motivador nada motivador vos por mi por qué no viniste ayer porque me sentía mal y estaba por vomitar porque me di cuenta que vos me caes mal entonces hoy me siento con las pibas con una energía buena renovada bien arriba estamos bailando con el de Perviña después vamos a charlar de meta igual me gusta recordemos que tenemos una invitada de lujo el día de hoy que es lo más y que debe tener muchas cosas para decirlo quieto porque lo conoce muy bien he laburado mucho con él se suma a la meta totalmente y la salida de la venta del Rex así que quédense ahí y además esta noche tenemos un Rex que hay que ver si Nico Kiato dejamos que esté esta noche en el Rex hay que ver lo que si me gustaría es desinvitarlo de la fiesta de después sí eso sí y podrían practicar la entrada a ver si la pueden hacer ustedes en el Rex y por la canción de Nadie Dice Nada salimos y presentamos a Nachito y después nos turnamos para que me presenten a mí a vos sería si lo van a poder tampoco es tan difícil sí tampoco es tan difícil lo que hace es verdad editar el video y borrarlo del video también el video del principio me gusta toda la cortina del chico no sé quién pedirle de producción me gustaría un video emotivo con la despedida de Nico ¿sí? dale seguramente 10 minutos lamentablemente estuvo en el tercer puesto pero no tengo ganas él sí me gusta me parece bien está bien bueno tal vez no tenga despedida Nico Kiatto quiero decir solo quiero decir mi top 3 de gente que me cae mal de Luzu y la basura la basura 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 de Luzu voy del 1 para abajo primer puesto Nicolás Guillermo Okiato no es Damián mi segundo es Damián Damián segundo puesto Nicolás Damián Okiato ah ese sí doy yo y tercer puesto Nicolás Damián Okiato también dos y tres bien ¿saben qué necesito yo? ¿qué? pañuelitos ¿me podés traer? uy sí y un té pedí un té ¿dónde están? ¿dónde están? ¿cómo andan chicas? yo bien muy arriba la verdad que estamos sacando las zapas las zapas estamos bárbaros ayer y desayuno y nada estamos como que seguimos en esa vibe ¿no? sí me encanta relajada estamos hablando de hoy en la noche pero hay pocos audios la producción es muy mala yo pedí en Twitch que lo barden a Nico y voy leyendo mientras ay dale me gusta eso estoy estamos hablando de de hoy en la noche ella tiene sus outfits tengo mi outfit moma tiene el suyo ustedes saben que se van a volar me siento completamente insultada pero bueno mal ¿traes un mate? yo te pido agua uno que tomó mucha agua no sabe hacer mate yo también estoy pagando un mate pará 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 en el chat de Twitch piden que pongamos una canción que se llama el jefe de Shakira ah sí lo hablamos el otro día que le escribió Shakira y está la niñera que dice que no le pagaron que no le quieren pagar la indemnización ¿cómo se llama ella? tal sí esta situación Nico te aviso no tenés indemnización o sea porque hoy estás echado pero no vas a cobrar la indemnización ya lo hablé con las chicas de recursos humanos ¿no? no no vas a cobrar porque a las chicas de recursos humanos no la pusiste en el top 3 claro no existe esa misma la chica de recursos humanos no te quiero está a punto de existir igual está a punto de existir igual bien chicas ¿saben lo que me hizo mi amigo ayer? ¿qué? me invitó a la cancha ¿quién? el traica de Nico Kiato ¿el goceador? me invitó a la cancha vamos a ir me dice lo que sí me dijeron que las entradas había que pagarlas ¿viste? mentira y me dije listo no hay problema como corresponde se paga son 80 lucas me dice mentira ¡no! pará no había que pagarlas y se quedó a las 80 lucas era un partido importante dije debe ser lo que sale voy a hacer un esfuerzo voy a poner el dinero ¿me las regaló Riquelme? después cuando llegamos ahí no lo puedo creer en el estadio tomá Nico como me gusta regalarte entradas a vos era un regalo y el tipo me las cobró a mí y hizo una diferencia un amigo un amigo cobró Cometa es tan capricorniano que duerme no, como mí no entendiste no era Cometa como que entré y la cobré no era Cometa eso me hizo una diferencia hoy Vale me contó que iba a venir Octavio pero al final no viene no pero me gustaría que Nico haga un yo tengo la ropa de Octavio la traje ay sí van a tener que salvar las papas hoy rey como un personaje llegó la invitada chicas genial las quiero ver ahora ¿la presentamos? ¿le damos una silla? gente yo voy a decir una cosa la invitada que está por entrar paren que la voy a recibir es nuestra vida la queremos no, no, no no la vayas a recibir porque le vas a dar data le vas a dar data y ahí es cuando le llena la cabeza a la gente no, no, no la vayas a tener agua para la invitada si acá están pidiendo una conferencia de prensa que mando el jefe si me encanta todas las preguntas para el productor de hoy estoy estoy para esa estoy para que todas las preguntas sean súper incómodas para el productor la invitada que viene ahora no, o sea no se sientan mal chicas pero yo la quiero a ella mucho más que a todas ustedes está bien igual porque tiene sentido tiene sentido es muy querible ah, bueno por ese favor yo a ella la quiero por sobremanera incluso creo que la quiero más que a mi hija ah, mierda y es que tiene alguien en común que vos querés un montón entonces sí y que es la única persona que te puede hacer llegar a esa persona tan imposible de llegar tal cual y además vos la ves a ella y decís no, no es una cosa bien canchera bienvenida a la más potra de todas de Cine Ronda no podés ser tan potra muy contenta que el programa ha sido tomado por las Pia no, no, no no, bueno sabes que sí yo estoy yendo muy bien muy hermosa muy hermosa está la hermana de Steffi también que se puede sumar a la mesa Chantal Luna con Chantal estuvimos juntas ayer hasta las 10 y media de la noche mirá te amo te amo te amo te amo vení carlitos soy Tania el bronceado miaminense que tiene Steffi es una cosa que no se puede creer holis hola hermosa este flaco que bien huelen las dos very expensive very expensive me puedo probar esto no mira los míos pulpo me podés ponchar que me voy a probar unos valenciaga original son valenciaga original son valenciaga original pásalos a ver en este preciso momento eso también valenciaga valenciaga probalo me podés ponchar este momento épico ahí estoy para los chicos le están choreando el gloss a Steffi le están choreando las cosas importadas que trajo son dos villeras no, mirá y acá tiene el que dice valenciaga también el porta son las amigas pobres cuando llega la que tiene guita le entran a sacar las cosas pare las dos ¿qué están haciendo? iPhone ¿qué hacen? no, no es igual para póngame un poco en contexto qué está pasando bueno nos dimos cuenta que Nico es un boludo que no es novedad para nadie y hoy decidimos tomar cartas en el asunto sabes que yo pensaba yo trabajé con Nico en su momento yo decía este boludo rarísimo lo que está pasando está bien está bien está bien el pulpo el pulpo te está variando yo te voy a dar se le cayó una careta porque lo que pasó fue lo siguiente a la mañana hay un pase entre antes que nadie nadie dice nada y Nico en el pase hizo un top 3 como está Pedro Lozano shut up shut up cállate hizo un top 3 de las personas de las mujeres más queridas del USU no, no, no ni lo miraste pero vamos no, no tipazas del USU tipazas y vos Stefi conociéndonos encima que dirás claramente hay gente de este lugar que está en ese reducido top 3 que somos los que estamos desde que el USU ni siquiera era el USU desde que se gestó y vos que decís claro nosotras nos pusimos todas a grabar en sala y de reunión el momento porque dijimos bueno llega nuestro momento llega no sé el podio o sea todas creíamos que íbamos a estar en el podio por todo lo compartido y lo vivido hasta el momento pero está solo Tati en el puesto 3 3 durísimo el tiempo me da la razón el tiempo me dio la razón éramos muy buenos compañeros te desmayaste tres veces me dejaste solo conduciendo eso te rescató un poquito chicos zumbido escucho zumbido por allá y me molesta estefite quiero decir algo esto va a quedar entre nosotras no digas nada Nico que habla muy mal de vos no 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 es la típica conventillera ¿qué dijo? ¿qué dijo? la llevó y trae ¿qué habrá dicho? ¿qué habrá dicho? dice cosas tremendas de vos no digas nada bloquearlo a lo de seguir ahí está listo gracias ay por favor uy momento de tensión mucha tensión quiero ver como salen ahora de acá vamos a dejar de hablar de vos vamos a hablar de estas reinas que vinieron ahí al programa ¿cómo están? primera vez tengo unas valenciaga parece cíclope parece igual la verdad lo que importa es la percha amor ¿qué me importa el valenciaga? la verdad es como que uno uno se siente como uy estoy vistiendo esto pero en realidad es todo lo mismo es todo lo mismo el éxito es la actitud amor escúchame Tefi ¿qué haces acá en Buenos Aires? bueno vine para varias cosillas pero principalmente para el lanzamiento del perfume de banderas que ¿de Antonio? sí ¿no? ¿y vos no te podés soy como conductor y no me rompan las pelotas? no, pero está muy bien la pregunta ¿eh? porque sí vos no te podés querer culear a toda la gente que Tefi conoce ¿me entendés? primero andate de Argentina reina porque todo vive en otro lado ¿segundo? no, sí de Marc Marc para un segundo ahora vuelvo te quiere más a vos que a la propia hija ¿entendés? no, bueno eso no por un tiempo solamente por el paso del video en ese momento dijiste te amo más que a Juli y ya y continuamos pero yo quiero que sepas que a Marc le dije vos sabés que elegiste mal la modelo de tu video ¿ya dijimos quién es la que eligió? no pero para ¿es Argentina? no, no sé no sé pensé que acá lo habían hablado no, no lo dijimos listo no, no lo decimos entonces no, yo hablo sin saber yo dije elegiste mal sin saber quién es la otra persona pero sabiendo todos los dotes y el talento que tiene Moni te perdiste o sea la mujer argentina pero me dijo ay no bueno no sé qué videíto la próxima y ya yo sé que eso va a suceder en algún momento en algún momento va a suceder porque ya ya lo sentí igual conociendo a la Moni se va a pillar encima se va a desmayar le va a bajar la presión la va a cagar yo no sé si quiero que suceda hace un momento amiga tengo una gastroenterocolitis que me está matando para el video me encanta bueno, sí eso era un momento volviendo a las banderas de Antonio el año pasado hicimos la campaña global para el perfume y junto con una chica de Brasil Agatha y con Millaray de Chile y yo de Argentina y fuimos como las caras de la campaña global las reviv y me está por todos lados qué lindo volviste a vivir en Buenos Aires reina sí, sí, sí y uno es como apa, Steph llegó bueno qué lindo así que estoy muy contenta y vinimos al lanzamiento aquí en Argentina que se hizo desear un montón porque había unos temas de que no estaban los perfumes en Argentina la importación como que yo veía todo el mundo digo Perú Chile Rusia todo el mundo con el perfume y Argentina no yo decía bueno bueno pero ahora sí al fin al fin cómo es ser la cara así de una marca tan reconocida y demás o sea vas a cada país a hacer la presentación es en ciertos lugares es en ciertos lugares a veces sí te dicen como che estás para ir a Uruguay bueno en Chile está Millaray pero de repente te invitan o a España cuando fue en España viajamos a España no, no demasiada hora si a mí te decís no, 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 no no, no, no no, no, no es un sueño es como que de verdad y lo conociste ¿lo conociste a Antonio? sí hizo unas fotos con él amiga sí ahí al lado sí para contanos algo huele bien huele muy bien huele bien sí sí es simpático es muy simpático muy profesional pero a la vez muy humano como que estábamos haciendo las fotos éramos bueno Agatha Mirai Mario Casas oh Dios qué hombre Antonio para porque Mario Casas es cara yo creo que momi va a pasar de ser la persona la que más amada la que más odia la que más odia mira que el amor al odio ahí no más ahí no más tengo que ir regulando de repente hablar de la abuela de repente de alguien andame echando a mi no, igual esto iba porque estábamos en el medio de las fotos y Antonio era un pie más o sea no sé cómo explicarlo era un tipazo te abrazaba ahora ahora el salto y ahora no sé qué y ahora esto y ahora qué quieren están bien necesitan algo yo decía hermoso señor lo amo tipazo tipazo y muy profesionales como que verla durar ¿está casado Antonio? está está y aparte se está peinando ¿entendés que se hizo las trenzas para que le quede el rulo para que después Antonio vea la nota del perfume y la vea de ella? me encanta Antonio está pareja no sé si está casado colonia Paco colonia Paco Stefi está lanzando un podcast igual lo vi no sé por qué estás hablando no sé por qué estás hablando porque soy productor estás rompiendo las pilotas estás hinchándome los huevos mandalo mandalo por WhatsApp estás a tiempo de volver hacia atrás y decir me equivoqué no 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 es que no entiendo y que venga acompañado de un aumento si no no quiero ninguna disculpa perdón voy a aclarar algo primero Stefi está vendiendo el podcast ahora vamos a hablar de eso pero aparte lo van a comunicar ustedes porque son las que están haciendo acaba de salir a la venta ah que acaba de salir a la venta perdón a mí no me diste ninguna de estas informaciones antes del programa porque iba a conducir yo el programa sos un productor de mierda vos podés ir contando unos chistes una cosa vengan chicas que le contamos todas a Stefi lo que tenemos que anunciar vengan vengan todos acá vengan todos acá vengan vengan pero para no hay micrófono no hay amiga es que creo que no quiere que se escuche momi lo que van a hablar si 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 yo 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 vení camisos pero primero está la noticia de Stefi boluda vengan vuelvan a la mesa siganme a mí el jueves 5 el jueves 5 pará ¿estás acá? hoy 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 venís vení hoy sí sí vengan pero ven lo de hoy ya está agotado vengan pero vengan el del jueves que viene que el de hoy ya está agotado vengan el del jueves chicas el de hoy ya está agotado vengan el del jueves pero ahí viene Stefi goma está bien me podés dejar festejar la alegría de que venga Stefi Royman a vernos por el amor de Dios bueno el juez también bueno el jueves hacemos otro rey así lo comunicas así ¿cómo vas a comunicarlo así? bueno que yo ya lo sabía hace un par de días es obvio porque sos parte pará 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 sí sí algo para comunicarle hacemos de cuenta del otro lado que no escucharon nada ok fingimos demencia total perdón ¿qué? voy a hablar con la producción ¿qué mierda querés ahora? voy a hablar con la producción la producción va a hablar con las conductoras para que tiendan cuando lo comuniquen que no mire la gente este momento no mire por otro lado la gente no estamos hablando cuando lo comuniquen hagan alusión a que es una locura estar sacando un rex con 5 días de anticipación es verdad o sea hay que hay que enaltecer todo vos estás seguro de esto? no por eso hay que venderlo bien mínimo ok es el jueves 5 el jueves que viene las entradas ya están a la venta no sé ¿qué página Tati? entrap entrap.com ahí lo van a subir es una locura entonces digamos es una locura hay que reforzar eso no sabemos lo que Gaspi poneme una música del carajo una se viene una pide acción llegó para nuestra audiencia un momento muy importante para nosotros no podemos creer lo que estamos haciendo cosa es una locura no es una locura el momento en el que dijimos hacemos esto fueron más las ganas y la idea de hacerlo y el deseo de volver a estar ahí que la racionalidad del hecho porque faltan muy pocos días pero confiamos en que nuestra audiencia nos va a estar acompañando y va a estar ahí del otro lado y lo pidieron lo pidieron los escuchamos y nosotros los escuchamos la gente pide que le pongamos hora al videíto le ponemos hora al videíto pide que dividamos por segmentos y títulos los programas dividimos por segmentos piden que saquemos a Nico de la mesa lo saquemos lo saquemos queremos que este se quede en Argentina se quede con nosotros siempre contigo y por eso como los escuchamos trabajamos por y para ustedes el próximo jueves 5 el próximo jueves 5 de octubre de octubre último show de este año pero para todavía no comuniques que es un show callate el próximo 5 de octubre a las no sé poné de 20 20 30 igual que hoy sucederá el último gran res de Navidad última fecha en Argentina este año faltan 5 días pero no sé confiamos en que van a estar ahí del otro lado que van a venir porque nos bancaron ya les digo yo tengo amigas que querían ir hoy y no hay así que esas van a ir el jueves es que los días anteriores si llegan los dos ya están las entradas a la venta apúrense entonces vayan a tuentrada.com los anteriores se llenaron en una hora y en dos horas chicos hace menos de un mes hicimos un Luna Park en una hora increíble no en un día en un día se llenó el Luna eso es muy fuerte no menos si una locura una locura así que nada sabemos que esto va a ser una locura también pero amamos subirnos al escenario amamos hacer el Rex cada vez que lo hacemos es una fiesta así que estamos muy felices y muy contentos wow muchas felicidades chicos es un montón es más y nos gusta tanto que ya fue lo hacemos un jueves y el viernes venimos y hacemos el programa porque generalmente lo hacemos los viernes así que ojalá puedan venir va a ser una fiesta y estamos muy felices así que gracias por hacerlo posible también es el último si no estuvieran ustedes del otro lado bancando y apoyando no podríamos hacer esto que hacemos así que un aplauso para nosotros vamos las pibas chicos el productor querés decir algo corazón si voy a aclarar algo este jueves por razones personales de él no está Santi lo aclaro por las dudas para la gente que va me gusta yo no quería dar la noticia de mierda si está bien pero no hay que aclararlo no 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 es un tema que no puede porque tenía un viaje a un campo ya predestinado y nosotros lo sacamos lo decidimos hace dos días y no queremos morir pero bueno no puede él y es la única fecha que había en el teatro pero bueno eso solo creo esta noche está Santi y el jueves que viene no está Santi bueno y para anunciemos lo otro mega importante termino de cerrar vayan a tuentrada.com si quieren sacar las entradas ya está el link en las historias de Instagram y en Twitch porque el trabajo lo hice yo y no lo hizo el productor bien gracias tercer puesto tiene grupo por favor tercer puesto si no puedes googlear tuentrada.com nadie dice nada y ahí está el link pero ahora te lo pasan ok ok bien y para Stefi acabas de sacar me encanta lo vi el podcast está Lele Pons estás vos quien más está mi compañera Elian Gallero Eli es una amiga mía que me dice en Miami es una comunicadora la colorada exacto la cidenita del dúo que la amo la admiro un montón estamos re contentas el podcast salió el martes ya tenemos dos episodios al aire subidos el primero con Lele Pons y el de hoy que salió recién ya lo pueden ir a escuchar y a ver es con Kenya Oz que es una chica mexicana super conocida mega youtuber cantante todo así que super felices de tenerla está bueno también lo hacemos con base en Miami pero nos vamos moviendo por México y como el círculo de México y Argentina entremos para acá en un momento y España y todo entonces estamos muy felices y emocionadas por nada como tenemos expectativas lindas no las expectativas de la vida trato de ir tranquila con lo que va fluyendo pero tenemos invitados que me emocionan mucho y venimos a hablar justamente como dice Tidro pensándolo bien pensábamos mal de un montón de cosas entonces cuestionarnos mil cosas que de repente yo nunca he hablado por pudor por miedo por vergüenza y quería crear un espacio más propio a ver no es que tengo la solución y vengo a crear algo nuevo sino es desde mi desde mi interior y desde mi ser sentir que necesitaba algo más para conectar un poco más allá con la gente como ya sentía que hace mucho tiempo era como necesito hablar necesito desbloquear esto que hay un montón de cosas que no digo por boba o porque no encuentro el espacio y lo crey yo con Eli y con un equipo que nos acompaña increíble con mi hermanita también que está ahí siempre revisando todo porque ella no es psicóloga y me ayuda muchísimo también ¿soy psicóloga? sí ay como Valen te amo perdón la referencia de los psicólogos Valen es como quiero ser como Valen me encanta que Valen sea parte del programa porque siento que puede aportar cosas muy interesantes ay te amo o sea como productora como psicóloga como y aún así no estuvo ni siquiera en ninguno de los puestos imagínate mira ella ni la conoce casi y la valora yo creo que yo creo que me la llevo pensando lo bien pensábamos mal ni voy a productor no no le he hecho un huevo ¿qué haces? ¿qué estás mirando? sí amor sí amor dolarizada amor te necesito atento Nico ¿cómo? ah mirá de Steffi chao en la mitad que vos mandaste un mensajito te robé una integrante Nico me la llevo y vos ahí con el celu pero ya está grabado el podcast ¿lo están haciendo ahora el podcast? tenemos muchos episodios grabados pero ahora viajo el domingo para seguir grabando ¿de qué se trata el primero? el primero hablamos de era digital y cómo afectan la salud mental en los vínculos y todo con Lele Pons estuve viendo una partecita de eso Lele se abre un montón en ese episodio sí muy lindo muy lindo ella es lo más es lo más se expone un montón pero desde un lugar muy lindo muy genuino sí muy introspectivo para ella así que muy hermoso lo hablamos también con Lele detrás de cámaras es que para hablando en serio que es raro que yo le sería pero esto del stream y demás hizo que la gente famosa que antes la gente en su casa veía como inalcanzable pueda mostrar como ese costado verdadero y se muestre tal cual es y muestre sus miserias sus miedos y que también eso pueda empatizar y decir mirá a esta persona le pasa lo mismo que a mí y te llama la atención y está buenísimo está buenísimo está buenísimo y siento que ya es como más una necesidad de querer ser lo más orgánico y genuino porque no hay nada más lindo que ser libre y decir uy pará después sale esta foto y mi cuerpo está así o salgo diciendo esto y de repente no condice con el producto que armaron de mí entonces lo más lindo es ser coherente coherente y lo que nada pienso a medida que nos vas contando es que entiendo que Lele también se habrá abierto un montón porque ustedes tienen un vínculo de amistad entonces si de repente les pasa eso con las entrevistadas porque son todas parte de su círculo y se ven y realmente puede surgir algo muy muy íntimo que siento que está espectacular y que es clave que exista un espacio donde poder porque podés tener un montón de cosas para decir pero si no existe el espacio siento que es difícil que el mensaje llegue entonces crear una plataforma o episodios o un espacio básicamente donde poder charlarlos creo que está bárbaro con los invitados que hemos tenido ya hemos grabado varios y nos han dicho mucho eso como que lindo lo que armaron es lo que digo no es nada nuevo pero con Eli siento que hacemos una buena dupla de esa contención como que los invitados o las invitadas llegan y es como que se abren y nosotras como está contando esto como que lindo sabes que al dispararme esto y ver que está tu hermana ahí me gustaría hacer como un ping pong como de cosas por ejemplo que te jodían de chica de tu hermana que vos cuentes de Steffi y Steffi cuente me gusta si me gusta ya lo estás pensando vayan pensando que cosas le jodían mucho de chica cada una de la otra mira partimos de la base que somos mi hermana ¿cuántos se nos llevan? dos años nada muy pegadas dormimos en la misma habitación siempre siempre dormimos juntas hasta que yo me fui a vivir sola así que siempre dormimos juntas y eso hizo que a eso iba que creemos y trabajemos una tolerancia ahí está pensando lo mismo yo te juro o sea a ver practicar la tolerancia sí un montón bueno vas a ser tan perfectas pero ahora cuéntame lo feo bueno está bien queremos lo feo yo voy a decir algo en realidad me voy a tirar bardo a mí porque yo tengo un carácter en casa más fuerte ¿de qué signos sos? soy de cáncer ascendente en escorpio y luna en sagitario yo tiro toda la carta porque bien me gusta me encanta Venus Venus en Virgo exigente vos Chantal Sol en Leo no que ya habla tranquila ascendente en Capricornio y luna en Pisces como ese costado sensible sensible a flor de piel igual ya la ven ella es toda paz entonces de verdad como que también me la hizo fácil si me enojaba no sé usaba la típica usaba mi ropa pero me iba a poner eso yo ¿viste? boludeces así o no sé si yo quería estudiar en mi cuarto que era de las dos era como pero quién se queda pero yo tengo que dormir pero yo tengo que estudiar eso es verdad eso mucho también me había olvidado como que tengo la memoria medio ahí contanos algo jodido de este film algo malo algo malo que es lo que me cae mal de la otra y para aprovecho pedirle a la gente al 11 54 74 0668 audios con preguntas que quieran hacerle a las hermanas cosas datitos que acá el productor las va a estar escuchando y nos va a estar pasando unos buenos audios le acabo de dar el teléfono a Valen ¿qué? me trae el pulpo la concha tu madre Chantal tiranos algo jodido que te haya hecho ya de chica que te marcó para toda la vida me obligaba contá contá no sé si es tan jodido pero que por ejemplo sale de bañarse y por ahí deja la toalla húmeda apoyada en la cama o en la silla y por ahí yo soy más de ¿es desordenada este firroima? no yo diría ¿podés llevar porfa la toalla al baño? la podés colgar pero es un tema de convivencia y de qué sé yo obvio que yo también tengo mi desorden me encanta perdón ese es el problema el problema la toalla colgada en la mesa no solo no solo el problema es mínimo sino que además te lo cuenta así tranquila y sonríe y habla del problema sonriendo ¿qué problema tiene? qué locura tengo amigas que cada vez que salimos mucho juntas con Janu y tengo amigas que me dicen no puedo con tu hermana no puedo con qué simboliza ay qué show igual cuando te enojas sos tremenda cuando se enoja es agarrate con la Januni que no hay manera de sacarla de ese lugar sos cerca ¿qué es lo que te enoja Janu? la injusticia y sonríe y sonríe y sonríe y quiero la paz mundial un cúmulo de cosas acumuladas me encanta ese clip qué sé yo que te cague la mentira la injusticia la injusticia miércoles el corazón básicamente sí sí ¿puedo servir un poquito de agua acá? sí mi amor sí obvio pero pedilo enojada putea putea pero pará hagamos el ejercicio hagamos la terapia terapia de choque tráigame agua la reconcha de su madre dale dale putea por favor tráigame agua la reconcha de su madre no 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 enojala de verdad enojate de verdad y menos para pedir un vaso de agua jamás en la vida podría pero es una es un actin chantal de sí la reputa que los parió este programa de mierda tráigame agua sí parió este programa de mierda tráigame agua pero qué es Shakespeare es una diva enojada es una diva enojada aparte si se dan cuenta baja el volumen ¿te programas de mierda? sí 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 que me traigan agua este programa de mierda es cierto me cuesta como ese lado como de conflicto pero es verdad como dices eso es re saludable chicos fuera de chistes necesito juntarme más con ella definitivamente es saludable y cuando me enojo me baja 8000 cambios porque digo ¿qué voy a estar discutiendo con una piba que me habla bien? es rarísimo yo soy la loca y te das cuenta pero pará ¿a vos qué te saca de quicio? ¿qué te enoja fuerte? uy no en general la gente creída la gente soberbia la gente mentirosa la gente que tiene caca tiene caca adentro que bueno igual ojo ahí sale como mirado como muy empático y digo bueno debe ser por las cosas que sufrió y ahí como que bajo y digo total tengo que entender que no todos pueden lidiar con las emociones de la misma manera o tomar buenas decisiones porque hay un montón de cosas que uno hace lo que puede con esta vida que está re loca entonces ahí bajo un cambio entonces sí yo diría que que la gente tiene mala leche como que ventajita muy competitiva eso como Tati como el tercer puesto por eso es el tercer puesto por eso es el tercer puesto no pero es verdad eso molesta sí sí eso a mí me saca me saca me saca pero bueno y de hecho de muchas de estas cosas hablamos en el podcast ¿qué otro tema tratan? el segundo capítulo ¿de qué se trata? el segundo capítulo es haters es como como nos afecta la el tercero lo que dicen los demás las redes sociales Kenia sufrió mucho hate esta chica esta invitada porque aparte pasó de ser youtuber mega mega a darle el paso a ser hola soy artista soy cantante y también unos comentarios que vienen atrás de eso y ella es muy buena entonces hablamos de todo de todo y de dónde viene sobre todo sobre todo la palabra que engloba es el hater entonces en este mundo en el que vivimos súper globalizado redes sociales y todo los invito a escuchar el podcast sobre todo porque no sé hablamos de algo que a mí por lo menos me afecta muchísimo ahora no tanto como que siento que la terapia me ha ayudado mucho y los años también no soy la misma de antes hace tres años y pico que no estoy también tan metida en Argentina estoy muy acá vengo todos los años vengo cada dos por tres pero me ayudó mucho alejarme de la burbuja y ver como desde afuera como toda la la contaminación por así decirlo que sufría como que sufría desde adentro y no me daba cuenta y me metía y me preocupaba por los comentarios y esto y lo que dicen los programas y después como que pasa el tiempo y decís te das cuenta que todo pasa de alguna manera no es tan grave y nadie o sea Argentina somos los campeones del mundo somos los mejores Messi, Messi, Messi pero a la vez hay un mundo afuera porque que uno puede salir a buscar a conquistar otro mercado a conocer más gente o sea me abrió mucho la cabeza y me relajé me relajé mucho bien no incluso la gente o sea cualquiera lo podría aplicar desde los comentarios que no se te inhiben de hacer cosas por tu familia por tu viejo por tu esto bueno como que a veces es todo tu universo si parece ser que de a poco se va acercando ¿viste? perdón volví volví pero Nico vení acá no, no, no estamos bien no querés venir acá yo voy ahí no, está bien y nada me parece ay le estarías dejando el perfil a momi porque este es tu perfil mi perfil es este bueno bueno nada y nada creo que está bueno es un buen ejercicio hablamos mucho de eso también escuché por ahí que contaste cosas no quiero spoilear y que la gente vaya a verlo en Spotify está ¿no? en Spotify en YouTube y en todas las plataformas de audio digitales igual viste que el hater yo el otro día me acordaba que cuando era chica yo tenía bigotes y la gente me cargaba viste mis compañeros me cargaban por tener bigotes y un día me dice uh tenés los bigotes re largos me los dejo porque se usan entonces cuando uno total o sea como que asumís eso o te reís de lo que te dicen automáticamente perdés pierdes fuerza la mala intención del otro me encanta entonces hay que aprender un poco también a reírse de esas cosas de hecho cuando leo haters hay veces que me río fuerte de las cosas que dicen pero hoy viste cosas que te dicen que te duelen no pasa que a veces a veces te podés reír de las cosas que no lo sentís propio pero a veces cuando alguien te dice algo que vos ya tenés un tema con eso ahí no te reís viste o sea es fácil reírse de algo cuando cuando no tenés nada que ver y decís bueno esta persona te está diciendo cualquier estupidez entonces te reís porque por ahí es divertido ahora cuando te toca una fibra de inseguridad tuya que si por ahí la pensás o que si tenés una inseguridad sobre eso ahí si viste más difícil rompimos todo pero me parece que va por ahí viste pasa un poco eso pero es re interesante que hayan tocado ese tema y encima con Lele Pons que Lele habrá sido de las primeras personas que hizo videos en ella empezó en Vine claro muy grosa muy grosa cortitos y con un grupo de chicos fue de las pioneras en todo esto de las primeras que recibió Hate tiene más de 50 palos seguidores en Instagram entonces convive mucho con eso pero me dijo algo muy loco chicos una vez tuvimos un problema grave que nos cancelaron mal no voy a despertarlo que en el momento yo dije no listo no 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 aparte aparte se hacían cosas que eran mentales ¿puedo hacer así? sí como que me acuerdo el hecho pero no me acuerdo bien qué me acordé me olvidé porque quedamos muy pegados todos a algo pero para qué salir a aclarar ¿entendés? o sea ya está todos igual nos cometemos errores y no nos damos cuenta y horrible porque aparte uno aprende un montón y decís ay pero yo no soy soy terrible bueno pero lo que me dijo Lele es que tu país que no sé qué que son todos comentarios argentinos que el hate y yo tipo pará ¿cómo soy argentina? si vos sos tipo mundial y dice amiga te juro que el mayor hate y la mayor tipo cizaña y herida la recibí de perfiles argentinos yo ay perdón y te voy a decir como que te haces cargo y decís bueno perdón bueno tal vez es muy del argentino o sea saquémoslo también de las redes vas en la calle puteando y como bueno por algo también dicen que nos creemos y que somos soberbios y que nos creemos no sé qué como estamos todo el tiempo señalando no puede ser y digo y de verdad igual a la vez siento que somos como que el argentino también es re solidario y tiene un espíritu de familia y de ir para adelante y alegre y somos lo más también pero hay como alrededor de mucha crítica te salian con el dedo por todo o las preguntas que te hacen viste como cero cuidado de no se ponen a pensar en ninguna consecuencia y conozco gente muy cercana del medio y también fuera del medio pero que o sea muy mal por afectadísimos o afectadís sí 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 y yo también obviamente lo que pasa es que tengo un círculo de contención muy importante crear una red de mujeres o una red de familia que no todo el mundo tiene es una bendición porque hay alguien que lee un comentario y está solo y le puede pasar algo real entonces este espacio también es para concientizar sobre eso pero hay que sale uno por semana estefi uno por semana igual esta semana que fue la primera lanzamos dos de una martes y viernes pero después es uno por martes son episodios de 40 a 45 minutos hablamos también por ejemplo de religión dios existe espectacular invitamos a él y yo somos de la cole somos judías invitamos a un pastor y a un primo mío para debatir sobre donde lo graban allá en miami allá en miami en un estudio lindo se debe escuchar bien en miami es distinto grabamos en miami ya acepté hace rato ya pero que es mi casa y que me siento cómoda ahí al principio me costó muchísimo entender que no vivía más acá de verdad me costó me sensibilizaba era como pará pero yo soy yo soy argentina yo soy de acá y voy y vengo voy y vengo yo soy de flores no de exacto exacto yo soy de acá pero no me di cuenta que estaba tratando de o sea no podía cortar el cordón en realidad porque yo estaba bien allá pero no quería aceptarlo también por la culpa de decir estoy bien allá y sentir que no sé por qué uno siente culpa de todo ¿sos impulsiva vos Stefi? no tanto no, sos más pensante ¿so impulsiva? no, mentira mentira bueno eso fue impulsiva escuchá lo que le pasó a Momi ayer y decime si no te pasó alguna vez un acto de impulsividad así ok porque Momi está teniendo un tema con las salidas con los encare está tirando caña el fin de semana estuvo el fin de semana estuvo en cama la pasó mal y tiró tiro por todo el lado de Instagram empezaron a picar esas cosas evidentemente eso empezó a florecer claro pero dentro de ese semillero que yo tiré me gana o sea soy de Aries entonces hoy la astróloga sí, sí, hoy le estuve haciendo como un porque yo soy igual de impulsiva también que en ese momento cuando yo tiro las semillas en ese momento quizás me pasa que digo bueno ok podría ser con esta persona encontrarme tomar algo conocerlo pero después cuando eso se concreta y esa persona me dice ok nos vemos tal día tal hora ya ahora digo ay no, no, no yo no estoy si a mí no me gusta ¿para qué hice eso? ¿me entendés? y hoy tuvimos un momento y un episodio muy gracioso no entiendo te juro que fue completamente natural donde íbamos en el auto momi iba manejando yo la iba escuchando le venía explicando como bueno mira momi yo te explico porque ella me cuenta esto y a mí me saca porque es algo que pasa todas las semanas pero si me pongo a pensar yo soy bastante parecida entonces como la entiendo porque también tengo a Aries en mi carta le explico bueno mirá es probable que vos en el momento sentís un deseo sos impulsivo te haces cargo de ese deseo lo que pasa es que después eso baja no lo podés sostener ¿me entendés? entonces es como si ya te conoces por default entender bueno cuando me está pasando o espero unas horitas a ver si sigue ese deseo y me hago cargo o si bueno capaz era un error o viste hasta donde uno respeta ese compromiso con la otra persona de nos encontramos el sábado a las 8 o respetar tus ganas de che ya no tengo ganas ¿vos estás soltera Chantal? no estoy de novia ¿hace cuánto? dos años estás feliz con todo me tiene harta estás feliz cansada estoy ¿cómo se conocieron con tu pareja? en un cumpleaños en una fiesta perdón cumpleaños de una amiga cumpleaños de un chico que teníamos en común ¿y llegaste y vos sabías que iba esta persona? no, no lo conocía y él a mí tampoco ¿y te encaró él? sí primero no me acuerdo mucho pero estaba re en pedo dale una por lo menos estaba en otra manera manera delicada de decir estaba en otra creo que él me ofreció un fernet y yo no quería fernet entonces él se dio cuenta que yo estaba más por el lado del agua un lado totalmente contrario el que el flaco quería encarar mira, le dijo birra y digo agua y encima toma agua a la noche sí, para un poco muy parecida a flor te veo sí, sí me siento completamente identificada depende de la noche hay días que me gusta tomar un traguito y días que voy por el agua basta, ni me expliques nada ni me mire esa misma aparte lo que debe ser el traguito debe tener una cereza flotando debe ser una limonada de pepino boludo un macha un macha con alcohol claro ya lo tiene tiene su lado picante pero bueno esa noche estaba tomando agua entonces claro él me iba ofreciendo agua que pin que pan bailecito como vos Valentina como Valentina todo con agua vale Valentina es la misma vida que vos cambiá el agua por el vino después todo lo mismo más o menos y no y baile risas y bueno la verdad que fue muy intenso porque al día siguiente tuvimos la primera cita para 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 usted esto fue un fin de semana ponele claro esto fue un sábado si y el domingo nos vimos pero para te dijo esa misma noche o te escribió al otro día para verse esa misma noche si él tenía partido de fútbol al día siguiente muy temprano entonces ya taza taza pero un sobe un sobe un besito el sobe donde fue no 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 chicos no sean boludos por favor a mi hermana chicos no sean boludos me siento enano acá el coso de Nacho es esto subite la salsa no pero está subida ahí está ahora sí boludo dije sí esto de Nacho no sé perdón ¿cómo? ¿qué? Nacho no lo dije lo dije lo dije en el pase perdón y digo no en la parte del cuerpo digo en qué parte de la fiesta en la mitad del baile y te sacó en la pista ¿te pidió el beso o te lo dio? creo que fue mutuo bien 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 pero quiero que cuentes quiero que cuentes no se acuerda nada estaba re pego con la pepinada déjeme de ver quiero que cuentes lo de tu cumple no muchas veces ah es verdad creo que el sábado era la fiesta el lunes el lunes era mi cumple entonces el lunes hice una cena con mis amigos que se yo y el domingo a la noche que era nuestra primera cita claro a mí no me importó nada y decidí arrancar mi cumpleaños a las 12 de la noche ¿con él? no no intensa luna en piscis intensa intensa como poca pero enamoradísima lo conociste la noche ¿sabes donde ven es Venus? eh sí era en el canal 543 de mommy Venus Venus de jade siento que era Géminis puede ser vamos una de mierda era porque una vez me analicé esa cuestión y creo que perdón 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 Chantal ¿cómo conociste a tu novio? bueno una vez estábamos en una fiesta ¿estaban tomando fernet? no yo estaba tomando agua y él me acuerdo que me acuerdo que me dijo hola ¿y vos? ¿cómo estás? oh ¿te gustó eso? sí hermoso hermoso yo nunca me voy a olvidar de eso cuando yo no me hice estoy en la casa del chico que conocí ¿quién es? o sea yo soy muy mamá también peco peco un poco soy mal entonces yo quería saber todo quién era pero por qué estás ahí bueno pero mañana ¿recuerda? mañana bueno pero mañana vuelvo tempranito ché bueno eso es intensidad eso ¿sos intensa Chantal? sí en el amor si me enamoro pero una no la habías conocido hace doce horas Chantal es lo que necesito para enamorarse sí me gusta ¿y el flaco sabía que era tu cumpleaños? yo si voy a salir con vos te conocí la noche anterior al otro día te invito a salir y a las once y media de la noche me decís en veinte minutos en veinte minutos es mi cumpleaños yo me vuelvo loco digo ¿qué hago? volvo de la puta que lo parió no le traje nada no sé pero pará hablemos hablemos claro el novio el novio es de Pisis tiene full tiene full o sea la atendió divino como que fue macho macho lo sintió lo sintió macho la recibió perfecto festejaron ahí divino pero sí primera cita y así fluyó en esa fiesta nos dimos cuenta obviamente nos cagamos de risa que se yo pero nos dimos cuenta y fue como uff flechazo obviamente como medio en joda medio en serio que claro yo soy de Leo con Luna en Pisis y mi novio perdón ¿de qué signo sos? yo soy de Leo con Luna en Pisis y mi novio es de Pisis con Luna en Pisis esto es perfecto es como esto es perfecto es bárbaro y bueno y bueno el amor para entonces para la visita que era tu cumpleaños esa noche algo hermoso no la amo no la amo es que claro él sabía que era mi cumple y es tan dulce de leche como yo pero empalagado ya no existe que para el día siguiente me quedé a dormir en su casa y él bueno me hizo un desayuno a dormir en su casa el día siguiente me hizo un desayuno donde todo me preparó para tomar para comer y una torta con una velita y un cartel de feliz cumpleaños un aplauso para el novio yo quiero decir el nombre de tu novio al programa e intentar reproducirlo como sacar un poco de ese ADN a todo esto tu familia que te quería saludar al otro día amaneciste tu cumpleaños a la casa de un pibe que conociste hace 12 horas si lo gracioso ves es una trola en el fondo nos quedamos dormidos antes de las 12 de la noche no y encima saludable no me tiene nada yo estoy a punto de irme me retiro saludable hasta acá llegamos nos quedamos dormidos antes de las 12 de la noche y tenía bueno algún mensajito llamados claro de las personas que habían llamado a las 12 y al otro día que se yo me desperté desayuno yo dije Alisto te amo perdón le dijiste te amo no 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 en mi cabeza lo pedí a cuanto tiempo se escupió un te amo se escupió Dios mío es el Grinch buena pregunta no me acuerdo exacto pero yo diría que no sé drogas no se acuerdo de nada una pregunta no buena pregunta buena pregunta no te acordás pero fue rápido imagino sí quién tiró primero quién tiró primero creo que yo y cómo se pusieron de novios bueno ¿cuánto queda de programa? bueno todo bien de novios nos pusimos como en los tres meses de conocernos más o menos ¿conviven? no casi estamos firmes en esa decisión todavía no queremos convivir capas en un futuro pero ¿cómo se llama? Facu ¿a qué se dedica? a las criptomonedas oh si les sirve si necesitan algún servicio es un capo es un capo bien 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 capo capo perdón momi seguimos con tu historia porque ahora vemos la contracara de esta vida fíjate lo que es esta vida ahora mira esto estuvo enferma en cama tiró tiró mansalva tiró tiró mansalva tiró 10 respondieron 2 y vean lo que pasó tiramos momi con un mal de al lado con los vómitos tirando tiros tirando tiros bueno yo estaba tirando yo estaba tirando así en la cama hecha concha de repente toda borracha toda borracha me dejó de tomar un huiscacho fuerte porque el fuego se apaga como fuego y si vomito ya fue a la mierda me como unos chorizos a la pomarola bueno y empecé a tirotear empecé a tirotear y hubo una de esas personas picó y como que empezamos a hablar la conversación medio como que también fue picante me entendés como viste cuando decís yo acá no puedo se picanteó se picanteó y no conectaste hubo feeling claro yo a través del chat te soy picante no no soy una verga chateando soy rampolla la mía perdón no es buena chateando es la peor chateadora del mundo bueno por qué porque estuve muchos años en pareja y ahora estoy sola y no sé cómo funciona el sistema pero pará pero acá hubo un match y la cosa fluyó eso ya es bueno y es un buen indicio entonces ya que dijo me quedo acá y armo una cita la cuestión es que hoy veníamos en el auto nos quedamos en esa parte de la historia mami venía manejando yo venía al lado y en eso yo ya esperaba que mami me dijera que se quiere bajar de esta cita ah vos ya sabías vos ya la conocés cuando era la cita yo en realidad se lo pregunto el jueves que viene ok sabés que te voy a dar de baja papi no no sabés que no te voy a dar de baja porque yo estoy trabajando para esto yo se lo pregunté porque ya sabía que ella se quería dar de baja y yo no quiero que se dé de baja quiero que esto suceda claro sabes que es el jueves y el jueves tengo un rex no voy a poder es verdad es verdad uy mira como le cerró no pero puede ir al rex no me encanta la cuestión es que mami vos como me dijiste yo te dije bueno amiga y sabes que esto es lo que pasó en una camioneta es una pelotudez no está guapa si no 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 le dije a mía sabes que no voy a irlo voy a suspender eso pasó vas a ir igual ella me dijo así vas a ir igual bien 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 obvio va a ir igual porque es la única manera también en la que aprenda a dejar de accionar con ese impulso ¿entendés? anda y comete que no va a ser ningún garrón se va a cagar de la risa la va a pasar re bien pasar algo no pasará nada pero tipo hacete cargo de tu palabra yo me hago cargo de lo que siento no de mi impulso soy de ese tipo de mujeres ¿y qué vas a hacer momi? no voy a ir perfecto no te creo ni en pedo no 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 voy a lo que quiero a lo que quiero preguntar es ¿qué hicieron por impulsividad? ¿se entiende? ¿se mandaron alguna por ser impulsivos? y que después mirá vos la que hice ¿por qué no pensé con la cabeza esta dos minutos más un poco claro sí 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 un poco más racional pensándolo bien pensaba mal pero sí si vieran más impulsiva antes que ahora cuando era más tiba o sea de querer ir a ver un pibe y tomarme un colectivo hasta Pilar porque quería verlo y sin pensar no le avisé a nadie wow no sabía eso no le avisé a nadie dijo no le avisé se te ocurre no no a ver no es nada raro pero nunca lo había hecho viste cero cero nunca me había tomado un colectivo a Pilar y como que no sé y te arrepentiste o salió bien no salió bien pero si pasa que cuando llegás y sabés que estás a ansiedad ¿no? estás a una hora de mi casa ¿qué hice? ¿por qué vine? ¿cómo me voy? ni lo conozco exacto no lo conozco tanto o sea lo conocía pero no tanta confianza entonces como que dije ya llegué ya estoy acá estoy ¿entendés? como ahí me agarró la ansiedad de que ya me quería ir claro pero eso sí es re impulsiva bien tomarme vuelos ir a E6 a despedir a alguien porque porque ir a despedirte y caigo es que sos muy romántica vos este film yo creo que es eso soy como muy apasionada porque todo lo que contás de impulsividad es ahí con respecto al amor con ir a despedir a alguien al aeropuerto sí es cierto es cierto estás bien y bueno te conozco 11 54 74 06 68 ¿qué hiciste con impulsividad? lo hice por impulsividad no entiendo lo hice de impulsivo claro ya sé bueno lo hice de impulsivo 11 54 74 06 68 les digo ya casi mil entradas vendidas para el REX les quiero decir que se apuren porque esto tiene olor a que rápidamente se va a agotar última fecha de nadie dice nada en el REX aquí en Buenos Aires perdón te puedo hacer una pregunta ¿a qué huele el olor de algo que se está por agotar? qué buena pregunta tiene olor a billete dice el polvo no 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 olfato a que se está vendiendo muy rápido lo sacamos a la venta hace media hora y ya hay casi mil entonces a eso a eso cuando bueno se sentirá esa fragancia me avisás la quiero leer sí a mí me gusta hablarla también 11 54 74 06 68 vos sos impulsiva yantalo o no te consideras una persona impulsiva vos o de pensar más todo me parece depende ¿de qué depende? no sé estaba pensando tal vez más en la línea de Steffi en el amor sí me gusta como me lanzo si lo siento bueno te fuiste en tu cumpleaños el segundo día que conociste al flaco a dormir en la casa de él eso es ser impulsivo sí también a veces puede pasar en el trabajo cuando te lanzás con esa incertidumbre de qué va a pasar estaré lista para esto pero digo hay que mandarse y siento igual también que eso también es como de ser aventuradas o sea yo yo no sé si soy tan impulsiva pero soy muy aventurada no yo me mando me mando vos sos de la boca para afuera porque te conozco y laburamos mucho tiempo juntos de la boca para afuera es racional pero con las acciones es impulsiva y después Steffi te lo termina te termina diciendo porque a veces no sé un ejemplo de algo que no pasó o sea inventando pero algo que podría haber pasado tranquilamente te dice ay no sé me invitaron a no sé a Nueva York mañana pero me tengo que ir me invitó un flaco o algo así no ponele pero no sé qué voy a hacer parece dubitativa lo hace pero lo pienso lo pienso pero si lo siento lo hago no tengo más filtro que la intuición viste como lo que siento si me puede salir mal entonces vas con lo que sentís no con el impulso bueno lo que pasa es que después no pero el impulso tiene que ver con lo que sentís lo que pasa es que después eso que sentís a veces no lo podés sostener no no yo no lo puedo sostener es terrible eso vos flores o impulsiva no sé si en todo estoy tratando de aprender pero vos repensas las cosas si repienso las cosas pero también me pasa de meterme en cosas que después digo uy como eso lo puedo sostener no lo puedo sostener hasta dónde como que soy muy impulsiva en plan tipo planes a lo que voy es todavía no llegué a mi casa y estoy manija y entonces mando un mensaje y hacemos esto y después hacemos lo otro y no sé qué y llego a mi casa y me siento y digo no que ganas de quedarme acá ¿entendés? y de repente ya me armé tres planes de los que nada como tengo palabras me tengo que hacer cargo ¿entendés? es como ponerte cosas para hacer y después cuando conectás en el momento decís che no estoy para esta y eso es de de pasada ¿entendés? de no frenar dos segundos como llantar conectarse y decidir como bueno ¿para qué estoy? ¿entendés? eso sí me pasa como de impulsiva y de ansiosa sí igual a mí con respecto a los hombres me dijo hoy Flor te juro fue Piti la numeróloga Piti la numeróloga sí, sí, sí porque me dijo sos de Aries y Aries le gusta lo difícil a mí me gusta lo complicado ella necesita desafío necesito un desafío no me a mí si te mostrás interesado como que no me interesa que es complicadísimo ¿entendés? harta porque no todo el tiempo puede estar vivo el desafío no, es un embole igual perdón el ser humano es un poco así chicos no, no sé si el ser humano no, no, no son tipos de personalidades y son cosas que necesitas para que ciertas cosas sigan vivas ¿entendés? pero no, pero a todos a todos no nos pasa que lo difícil para mí no no todo el mundo yo conocí a una piba que me decía a mí me das bola buenísimo estoy con vos me dejaste dar bola y me dejaste interesar no es como esa dinámica de pero perdón una piba con la que salías te dijo eso te estaba chamullando no, no, no pero no, no me estaba chamullando me estaba chamullando no si, te estaba jugando te estaba jugando ¿quién era? nombrá dale, dale ¿quién era? poneme música porque un poco es jugar la desinteresada te agarro y te digo ¿sabés qué Flor? si vos no me das bola ya está me dejás de interesar te estás jugando Flor te comiste un chamullo así grande como esta productora obvio pero no entienden lo que tú dices pero dale ¿estás de mi lado Chantal o no? no siento que estoy más de Flor o sea igual hay épocas en la vida momentos donde te gusta más el desafío y momentos donde te gusta más pero se la estaban chamullando igual puede ser un poco obvio pero igual nadie que está saliendo pero escuchame yo estoy saliendo con vos estamos medio ahí en la porque a mí me traigo bueno estamos ahí estamos ahí en la cuerda floja y yo te agarro y te digo mirá que yo desde el momento que no me das bola me dejás de interesar no, no pero no me lo estaba diciendo a mí ahí fue un manipulador obvio que no te lo va a decir a vos pero te lo quiere si te lo estoy contando a vos no, bueno pero cuando se disipó sí, bueno dejó de insistir porque no se entiende igual cuando a mí por ejemplo me pasó con mi anterior pareja de cuando lo vi me enamoré y estuve 15 años o sea no de nuevo decía bueno pero está bien no es que siempre funcione de esta manera digo cuando alguien te atraviesa no hay manera que ¿me entendés? por eso te digo no es fácil cuando vos estás enganchado podés decirlo y a veces lo decís como discurso como decir bueno ya fue ¿sabés qué? si esta persona no me da bola ya está decirlo fácil después sentirlo lo complicado y hay veces que tiene la gente tiene por ahí no sé si de la autoestima pero se fuerza algo que por más que sienta no sé en el ejemplo tengo con Flor por más que sienta que quiere insistir dice no manchata no lo hago y es más grande el orgullo decir no lo hago pero en realidad se está queriendo morir tenés razón de que no es cierto no es que soy tan impulsiva en ese sentido o sea soy una persona bastante racional y pienso las cosas y recontra tengo fuerza de voluntad de dónde me ubico y dónde no me ubico pero sí soy impulsiva en la manera de sentir tipo se me disparan las cosas y es como uy me está pasando esto pero sí tengo no sé como lo dejo ahí ¿entendés? pero bueno sí a veces actúo en cosas más boludas y más chicas como esto de hacerse planes o nos pasaba mucho al principio en ahí dice nada eso me pasa de impulsiva tipo che se muestra cosas sí reche y después no lo puedo sostener porque en el momento en realidad no tengo ganas claro ¿hay audios pulpo? a ver a ver hola bebés ya tengo mi entrada y les voy a decir que por impulsiva a una semana de conocer un pibe o sea nos vimos en esa semana ya veníamos hablando hace como dos meses pero no me respondía a los mensajes no me quería ver y fui y le toqué timbro en la casa no bien igual me gusta pero pará quiero que cuenten cómo salió la historia porque a veces ser impulsivo puede salir bien no le dijo la mamá que no estaba hola hola ¿estás Julián? la del timbre es muy de esa no sé oye ¿alguien va a la casa de otra persona a tocar el timbre? no ¿pasa? en algún lado es un poco invasivo incluso no que te toquen el timbre hoy te diste cuenta es hasta invasivo que te llamen si era un mensaje yo no estoy de acuerdo a mí llamame ¿qué es? hola hola ¿podemos hablar? llamame si puedo hablar tatiendo y si no no ya no se puede ni tocar hasta tocar el timbre es invasivo si te imita para tocar lo que tengo que alzar estoy en la puerta te toco el timbre depende de quien te toque timbre ¿cómo? depende de quien te toque timbre hay veces que te tocan timbre pero Steffi yo voy a tu casa te toco el timbre pero si te invité buenísimo y si no me invitaste también ¿qué voy a hacer? ¿cómo si no te invitaste de la nada vas a tocar el timbre? pero es porque le tengo que ir a decir algo porque yo tengo que ir a decirle algo a Steffi pero bueno ahora podemos ir en la era del celular pero vamos a suponer que estábamos en otro momento en otra época yo le tengo que decir a Steffi te voy a ir a la casa te voy a tocar el timbre en la época de la vida si primero tienes que tomarte un vuelo hablar con Ricky Montaner que caro tocar el timbre a Steffi claro no es joda no es joda de hecho no tengo no tengo timbre estoy pensando hay un calor porque los chetos ya no tienen timbre te das cuenta los chetos tienen un mensaje hay como una manija que golpea la puerta perdón pero que onda pasión de gavilanes tac 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 no verdad pará no porque eso quedó quedó de antes y tenés que hacer como papá papá con las manijitas o sea en lugar de con nadie lo usan no no es mensajito estoy afuera es decorativo salvo que no sé no como en mi casa al lugar no que era a ver afuera es verdad empiezo a sonar bueno eso lo tengo eso lo tengo eso bárbaro eso bárbaro cuando vivía en Lanús me pasaba que tenía dos amigos que tal vez caían sin avisar y no hay nada peor que me pase que me caiga sin avisar porque siempre en mi casa va a ser un quilombo entendés o sea no mi casa en plan pero yo no estoy para esa a ustedes sus viejas también les rompían los huevos con ordenar la mesa porque estabas merendando ¿no? de chico viviendo en la casa de tus viejos estabas merendando terminaba de merendar obviamente yo dejaba un desastre y mi vieja y mi vieja venía ¿no ves que puede caer visita? ¿quién puede caer visita un martes a las 7 de la tarde si cae visita que se morfe que estaba comiendo unas leches con galletitas ¿qué querés que haga? mi mamá siempre ¿cuál es que caiga visita? ¿qué visita te va a caer aparte? chiquilo pero eso ¿será generacional? no hay gente que es re ordenada re obse con esas cosas ¿vos sos ordenada? no tanto soy re relajada me gusta me gusta estar con la casa ordenada con el cuarto ordenado pero soy re relajada sale asado ay no la casa pata para arriba ahí está mi vieja como ay mamita mamita pero la ensalada yo soy más como surgió recién los que vienen son de confianza claro bajemos un poco pero trato de explicarle pero también ella es como es y me encanta porque después sale todo de puta es más a la vieja escuela igual yo no sé si hoy nuestra generación pasa eso para mí somos más relajados viene gente a comer que si viene gente a comer porque invitaste y tenés confianza salvo que tenga una cena de laburo en donde bueno vas a cerrar algo pero si no llegaba pedimos algo como camino a ser un poco más genuinos y antes era distinto como mucho el que dirán y mucho mantener una pose y ahora es como no estoy del orto yo también estoy del orto igual va por la generación ayer mi mamá estaba en mi casa y me dice hijita me voy no no se quedaba a dormir porque mañana a la tarde viene tu hermana con Flavia la jirafa de Quilmes esa es la empresa de ella la jirafa de Quilmes es mi madrina que la amo bien Flavia entonces me dice me voy porque mañana vienen a tomar la leche a casa si ya preparo todo le digo pero mamá es mañana a la tarde van tipo 6 de la tarde no 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 a mi me gusta ir preparar o sea es como yo me enteraba que venían visitas a mi casa ponerle el miércoles porque el lunes abrió la heladera y había una coca vaca coca claro y yo la quería tomar y se pudría si la tomaban porque era para la visita la coca en nuestra casa a veces ponele ahí una torta no coman esta torta porque es para la noche claro es para la cena que viene Pepito y Pepita eso sí eso pasa mucho que tremendo y después cuando se iban Pepito y Pepita tu mamá y tu papá mientras la limpiaban dice viste la cara que tenía él no no si para mí ojo viste la charla esa la típica no pero ya podés ver que en la familia Redman no pasa eso y mis papás igual no a María igual o sea mis viejos son después dos veces y dices ah ya entiendo de donde viene Yalu no los tu viejos son unos divinos de verdad son sacados una película yo cuando me casé porque una vuelta me casé con el papá de mi hija que lo amo es mi hermano no no es tu hermano no es tu hermano si no parece que estamos dando el incesto acá no es tu hermano es como si fuese mi hermano porque es de mi familia entonces yo veo que en el casamiento los mozos y la gente de me acuerdo del catering Marta Díez no Marta era no me acuerdo del catering bueno se llevaban un chivo de catering de su casamiento no 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 se llevaban las tortas de hace 22 años que lo garpó en patacones lo garpó bueno veía que se llevaban las tortas viste el fiambrín todo lo que había sobrado y yo le dije entonces yo le digo a Diego a mi esposo en ese momento yo estoy decepcionada vi como se llevaban todos yo que quería comer al otro día y llevarme las cosas muy de mi vieja ¿me entendés? que lo que sobra me lo tengo que llevar yo claro entonces me fui a quejar con la dueña del catering y me dijo me cerró la boca tanto la mina me dijo yo te prometí que la gente no iba a pasar hambre en la fiesta no que vos ibas a comer una semana estuvo bien claro vos le contrataste para la dueña igual para también lo entiendo a tu vieja y pienso en la mía y estaría igual la mía también si eso también es muy de mamá lo que sobra capaz lo metemos el freezer me sirve para el próximo cumpleaños 100% yo mamé mucho de eso no había peleas cuando caían visitas a tu casa de quien se llevaba lo que sobró mi mamá te hacía el tupper decía llévatelo no 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 que acá no lo come nadie ahora no 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 siempre y se peleaban no lleva lobos no se queda acá no lleva no se olvidate es tremendo loco eso presenta a las familias si a ver otro audio pulpo de impulsividad que onda hola chiquis algo que hice por impulsividad fue invitar a vivir conmigo al chico que conocí hacía menos de dos meses nos pusimos de novios al mes de conocernos bueno se vino a vivir conmigo y hoy estamos por cumplir cuatro años salió bien pero podría haber sido cualquier cosa mucho con parejas 34 años ¿qué? no cuatro creo que dijo cuatro eran cuatro ¿no? cuatro cuatro ¿qué edad tendrán? claro mira 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 el uso se prende en vivo una voz muy de nena se casó ¿cómo soy? malo otro a ver hola chicos ¿cómo están? el día que salimos campeones del mundo tenía un temita con el novio de mi mamá muy guardado estaba muy enojada y agarré y le mandé un audio de cinco minutos bardeando arriba abajo y le mandé todas las verdades que nunca le había podido decir y nada obviamente que a los dos minutos me arrepentí pero bueno ya lo había escuchado ¿pero qué tiene que ver Messi salió campeón Messi levantando la copa y vos mandando un audio bardeando en realidad tu mamá el día que se perdí a mí me casó muy tóxica tipo era un momentazo y lo pegaste y lo arrenaste a vos y al otro cuando buscás cualquier excusa ¿viste? salimos campeones la concha de tu mamá y te vas a festejar pero eso eso es definición de impulsividad un audio bardeando a alguien tipo eso no eso no se como que si lo medito más en mi cabeza lo escribo lo borro lo escribo eso es re impulsividad a ver otro hola chicos ¿qué tal? estuve 17 años en pareja y bueno nos separamos hace poco hace dos meses más o menos y él no quería blanquearlo con la familia y bueno seguíamos yendo a comer todo como si nada y un día me enojé me harté y lo blanqueé en el grupo en el grupo familiar donde estaban mis suegros mi cuñado mi cuñada y bueno lo blanqueé y salí ah lo blanqueó y salió ah esa es buena porque dejá la bomba explota la bomba y vos te borraste olvidate tremendo che Steffi te tenés que ir ¿no? si si por eso tranqui no pero este yo la paso a ver acá no ya lo sé está todo hermoso no te querés quedar quedate yo porque entonces era mentira nos pusieron ¿para qué hora es? viste que ante la duda decime son dos seis diez son dos seis diez te tenés que ir sí anda tranquilo hay que conseguir los entradas porque estamos a la huevo pero vamos a ver me pongo tipo Baxter hola hola paulo y ricky tranquilo yo entro por atrás igual si pero no vamos a matar a dos oyentes y les dejamos esas butacas no no tremendo pero hablamos y se vienen se vienen a full a mi me sobran dos ok de una si querés venir con Mark vení che gracias por venir gracias a ustedes los adoro los felicito mucho los veo hoy de una que la rompas toda con el podcast gracias Chantal muy pronto si Dios quiere regreso para empiezo un rodaje epa vuelve la actriz epa plataforma no sé todavía no sé todavía pero me emociona muchísimo ¿de qué va? te lo cuento en el gran rat ok los adoro gracias Chantal hermosa historia de amor amigos poné otro audio a ver pulpo esto es así vamos seguimos vamos a seguir nosotros con el programa yo tengo muchas anécdotas y cosas que hice de manera impulsiva pero la última que hice fue cortarle a mi pareja de cinco años y a las horas me di cuenta de que en realidad yo no quería cortar solo que me estaba sintiendo mal y que quería que las cosas mejoren por suerte mi pareja ya me conoce y lo charlamos y lo entendió y dimos de baja el cortar pero bueno casi que me quedo sin pareja no llegué a escuchar no me imagino estaba pensando en que encima Chantal huele bien hasta me tiene que no vuelva más le cortó al novio de cinco huele re bien dice una lesbiana alguien que la caguenme por dios le cortó al novio de cinco años y se arrepintió al toque eso fue lo que dijo la chica dejó la cartera dejásela no le hagas nada ya ya hagámosela 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 sacále 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 Che, qué divina Chantal. Mal. No, esa era de un cuento. Lo que siempre me dice mi profesora de canto es que para cuidarme las cuerdas tengo que hablar de esa mano. O sea, como que la veía Chantal y decía, claro, yo no puedo lograr eso ni en pedo, ¿me entendés? Claro. Habla tranquila, baja la laringe. Muy difícil. Qué programa el de hoy, ¿eh? Qué templanza. Qué programa el de hoy, ¿eh? Sí, mucho movimiento. Todo movido. Muy movidito. Pero a todo esto, chicos, hay casi mil entradas vendidas para el Rex ya. Que es el 33% prácticamente del Rex ya está vendido a 40 minutos, casi un poquito menos de una hora de que lo lanzamos. Che, qué locura. Se matamos a fin de mes. La verdad que la gente es increíble. La verdad que es una locura. Gracias, de verdad. Este, sinceramente, no pensamos que se iba a vender así de rápido, ¿eh? Pensábamos que... La semana, digo, así de rápido, de lo malacostumbrado que estamos de venderlo en dos horas. Dijimos, bueno, imaginamos que se va a vender un día antes, no sé, llegamos hasta el miércoles y ahí se termina de vender o lo que sea. Pero, bueno, la verdad, muy emocionado y contentos con la repercusión y que tengan ganas de venir. Y además el Rex tiene algo que es hermoso, que tenemos mucha cercanía con la gente. Sí, 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 sí. Y eso te potencia muchísimo. La verdad que es muy, muy lindo, muy, muy lindo. A ver, mandale otro audio de Impulsividad. Hola, chicos. Lo que hice de Impulsiva fue que me moría de ganas de conocer Europa y nunca tenía la plata, así que me arreté. Salcó un pasaje y nada, no tenía la plata para viajar, pero ya viajé, ya fui. Lo manifesté, lo decreté y fue el mejor viaje de mi vida, pero si lo pensaba, a veces no lo hacía porque no sabía ni cómo iba a llegar a ser el viaje. Pero, bueno, hay que vivir. Ay, ves, me doy cuenta que eso es un poco a veces lo que me pasa. Tenés razón que pienso bastante. Entonces, como pienso bastante, hago menos cosas. Hago menos cosas. Yo no, yo soy re Impulsiva. Yo conté que pedí un préstamo cuando no tenía trabajo para irme a Miami. Impulsiva e irresponsable. No, 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 no. Las dos cosas, la doble I. Yo siento que fui criada de una manera, o tengo una personalidad que creo que nunca en mi vida pediré un préstamo. No tengo para comer, no como, ¿entendés? Yo soy de lo mismo. Es como ley primera, no pedir un préstamo al banco. Ni pagar con tarjeta de crédito, que le vas a decir a mi viejo. Sí, total. Recién ahora estoy empezando a entender las cuotas, ¿entendés? Porque nunca en mi vida la usé, porque si a tarjeta de crédito no. Una vuelta es como que me hubiese ganado el Kini con una cosa que me pasó que yo les conté. ¿Se acuerdan? En una cámara oculta, yo como que me gané un Kini, pero posta, gente. Gané plata y me la patiné toda. Está bien, momi. Oye, les cuento algo que me pasó ayer. ¿Qué? Me re robaron mal. ¿Qué? Ay, sí, boluda. Sí, me robaron mucha plata. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Viste? Sí, no sé. Me hackearon la cuenta de PayPal y me robaron los dolaritos que tenía ahí. Y yo, tremendo. ¿Pero cómo te la hackearon? Sí, me pude dar una mano. No, fue así. Y también, nada, para que se informen y sepan, me venían llegando muchos mensajes de la aplicación como, este es el código. O sea, ¿viste cuando te das cuenta que te quieren entrar a la cuenta? Tipo, este es el número para tu código, no se lo pases a nadie, que pinque pan si no sos vos, que esto, que el otro. Bueno, hace semanas que me vienen llegando y digo, che, me están queriendo hackear la cuenta. Pero bueno, no sé, no le iba a pasar el código a nadie, así que me quedé tranquila. Y ayer, yendo a laburar, me sigue una notificación. ¿Digo el monto o no lo digo? No lo digas. Bueno, es mucha plata. A una tal Clarice, no sé qué pindonga, se le transfirieron, tiki, que era como el, nada, el monto de toda la guita que tenía en la cuenta. Y digo, che, no, pará. Y yendo al, tenía un evento que de hecho estuvo Chantal, de natura, estuvo hermoso. Agarro, entro y puedo denegar como la transacción, ¿entendés? Como, che, esto no es mío, listo. Bueno, me quedo tranquila, después cambio la contraseña, encima no me estaría acordando la contraseña, pero bueno, después me tengo que sentar a poder hacerlo y cambiarla. Me quedo tranca y en eso me llega otra notificación, el mismo monto se lo transfirieron a un tal, no sé, Jorge no sé qué real. ¿Cómo Jorge real? Jorge no sé qué real. Jorge no sé qué real. No, no denunciémos esto porque después nos matan a nosotros. No, 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 Jorge real, chicos, pero nada, me causa gracia. El nombre y ahí, no sé si era otra cuenta de PayPal que se le transfirió inmediatamente, entonces ahí no la pude denegar y no, hemos sido choreados. Me imagino que en la página podés denunciar y tardar, bueno, pero hoy me habló, hoy nada, me habló una amiga y me dijo, che, hay un número de teléfono ahí para que llame, que esto, que el otro no sea. Hay gente que me dijo que no sé, como que PayPal es recé, yo no tengo mucha idea y que la podría recuperar, pero bueno, si les pasa, cambien sus contraseñas y les deseo mucha suerte. Tengo algo para recomendarte, Flor. ¿Qué? Para eso. No, no tiene nada que ver, pero es Rexora Clínica de 72 horas, que es tu aliado perfecto. En situaciones de estrés, como puede. que me ibas a decir, te recomiendo un aumento, Flor, para que recuperes estos dolarinos que perdiste. A vos te roban, la culpa la tengo yo. Es insólito esto. Vos me dijiste, tengo algo para recomendarte, dije, bueno, viene a colación. Pero discúlpame, ¿no te estresaste cuando viste que te habían transferido la cuenta? Sí, es probable que haya sudado de más. Para situaciones de estrés y tensión, en donde la transpiración te excede, Rexona Clínica 72 horas. Ofrece tres veces más protección que cualquier antitranspirante. Nuevo Rexona 72 horas. Protección superior para que hashtag nada te detenga. ¿Vos me estás sacando tus selfies? Sí. Porque no tengo el Rexona, entonces hago así. Muy bien. Gracias. Dolió, ¿eh? Sabés que le entró, ¿eh? Ay, chicos, se cayó el agua viva. Agarra que se caía la protección. Se cayó el agua viva. Rexona, no te abandona, recuérdalo. No es ese, no es ese el eslogan. ¿No es que dice? Rexona Clínica 72 horas, eso ya no se dice. Rexona Clínica 72 horas. Clínica, no, Clínica. No se bajen, por favor. No se bajen, por favor. No es parte del programa, está invitada. No es parte. Vino por hoy nomás. Llegó tarde, no le llega la rutina. No estás en los baños, no, no. Claro, tranqui. Al Rex la invitamos también. Está ahí, entra bailando. Es de relleno. Vuelve Nati, vuelve Nati, vuelve Nati. tranqui. Che, posta que flasheado con las entradas, loco. Muy, muy flasheado. Así que atento. ¿Qué pasó? Ay, Dios. ¿Cómo le cayó el desodorante en una tienda? Che, ¿podemos ver el replay? Sí, sí, sí. No, acá la gente osa con el Rexona, voy a la clínica. No, 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 todo lo contrario, chicos. A ver, amiga, como me tiraste el desodorante en la goma. Sí, si vas a la clínica y si te roban por PayPal, Rexona. No, no, bueno, no, 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 quédense la gente de Rexona, quédense la gente de Rexona, Por favor, quédense. A mí me llevaron a Julián Álvarez, Manchester, no entiquidemos esta relación tan linda que tenemos. No, amo a Rexona, y sepanlo. Y sepanlo, ¿quién? Quiero ver el replay. ¿Qué dices? Quiero ver el replay, Nicolás. Sí, ponte replay. Lo estoy buscando. Vamos a ver, está bien, vamos a ver el replay. Tengo un jueguito mientras tanto, tengo un juegardo mientras tanto, tengo un juegón mientras tanto. Un juegón de huevos, ¿eh? Hoy es viernes y nuestros amigos de Didi nos traen un juego en duplas. ¿Cómo son las duplas? Ustedes se tienen que sentar aquí, Tati, 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 Tati se sienta acá. Sí, Tati, 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 voy a jugar Mami y yo contra Tati y Flor. Mami y yo contra Tati y Flor. ¿Qué es Mami? ¿No querés jugar conmigo? No. ¿Eh? No. ¿Por qué? Nadie quiere jugar con vos, Rey. Bueno, vamos a ver quién gana. El juego se llama D10, D10. Cada dupla debe decir un ping-pong de 10 frases sobre cada categoría y debe lograrlo en menos de un minuto sin repetir ninguna. ¿Se entiende? Sí. Arrancan ustedes. ¿Está claro? Valen, es así como lo expliqué. No, no entiendo por qué habla así nomás. La primera son D10, ¿se entiende? ¿No? El chiste de Didi por D10. ¿Cómo les digo? Didi, ¿se entiende? Sí. Un laburo de creatividad, de producción. Didi por D10. ¿Quién es la primera dupla? Tati y Flor. Tati y Flor. Tati y Flor. Tati y Flor. No entiendo el juego. Ellos, ellos, ellos. Yo quería una yo, una Flor, una así. Exactamente. Ok. Yo les voy a poner el tiempo. La primera categoría que tienen que decir, tienen que decir, o sea, D10 planes en los que Didi te salva. Por ejemplo, la salida del boliche. Bien. Ya. Listo, preparados. Ya. No, no, no entendí. No entendí. Dame un ejemplo. A la salida del boliche. Planes donde Didi te salva. Claro. Ah, listo, buenísimo. ¿Tenemos que tirar eso? Sí. Tres, dos, uno, ya. Ir a la casa de una amiga. Volver de la casa de un chongo. Ir a la casa de un chongo. Es lo mismo. Bueno, entonces ir a el Rosedal. Es lo mismo. No, ir al Rosedal. Ir de compras. Claro. Porque te llevo hasta un shopping. Volver de laburo. Cuando se larga a llover y no tenés, como volverte y no te querés mojar. Cuando tenés ganas de ir a ver el obelisco. ¿Quién tiene ganas de ver el obelisco? Para ir hoy al Rex de Nadie Dice Nada. Cuando tenés ganas de ir a mirar el río ahí en zona norte. Anda acá. Ya le hicimos diez. ¿No? ¿Cuántos quedan? ¿Dos? Ah, tenemos muchas. Cuando tenés que... Pará, porque lo iba a repetir. Cuando tenés que ir a seis a despedir a algún familiar. Cuando volvés de la casa de tus viejos con un montón de tapas de comida que te dan para toda la semana. Buenísimo. Cuando vas a viajar... Metieron diez en cuarenta y cinco segundos las chicas. Raras algunas. Ir a ver el obelisco. Ir a ver el Rosedal. Ir a ver el río. Todo lo mismo. ¿Qué están diciendo? Va, Rosedal estreno, se hace hija de puta. Sí, Rosedal, Rosedal. Cerrás el orto. Segundo, cerrás el orto y jugás. No, boludo, es una locura. Es una locura. Bueno, a ver, no me discutas mis planes, Rey. Segunda pareja. Segunda pareja. ¿Hicimos el chivo en Nadie Dice Nada del Rex? ¿Lo comunicaron? ¿Cómo hicimos el chivo? Segunda pareja. Nico y Mami. Sí. Didi es excusas para tirar la de humo de un plan e irte con Didi. Por ejemplo, tengo que estudiar. Bien. Tengo gastroenterocolitis. ¿Listos? ¿Listos? ¿Preparados? Ya. Tengo gastroenterocolitis. Quedé con un amigo, cortó con la novia, tengo que ir a levantarle el ánimo. Estoy depresiva, amiga, sabés que estoy tomando pastela. ¿Qué? Juega boca. Lo voy a ver, me junto a ver con los chicos. Sorry, arreglé con mi familia. Tengo a mi hermano internado, lo tengo que ir a ver. Me quiero morir, murió mi abuela. Tengo el velorio de la abuela de Mami. Se murió. No, pará, ahí están repitiendo. No, hija de puta, no quiero ver esto. No, yo dije la del chongo y el que volvió no se pudo. Me quiero morir, arreglé de ir a comer a lo de mi novio. Las ganas. Dale, Nico. Rufo me dijo que vaya a conocer su café tenso que puso en Ramón Mejía. ¡Lindo! 43 segundos, casi, ganaron por dos segundos. Lo ganamos, lo ganamos. Ahí está. No se va a ir. Lo ganaron, me encanta. Y aparte, tirarla de humo, que es lo que hace Nico siempre, re fácil. L-T-A. ¿Qué? Que era justo la consigna, tirarla de humo es lo que vos haces siempre. Entonces era como fácil. Está bien. Nos enseñó a ser esa. Ahora tercer puesto. ¿Tati vino con palos? Sí. Contame, contame a la General Paz, Tati. ¿Dónde tenía que tirar palos? Vos me bosteaste ayer y ahora estáis picando. Me parece muy bien. Dale a la piba el aumento. Bien, sí. Ahora, charlando de eso, voy a blanquear algo. Me voy a ir. Perdón, charlando de eso es que el aguento. No te hago un replay de la vuelta. Me voy a tomar un didi, me tengo que ir de verdad. Está cortado el 9 de julio y me voy antes. Se queda gaspi. Pero me tomo un didi. Chau. Che, ¿no está lo del replay? Esto es un chivo que... Está cayendo luz a pedazos. No, es verdad igual que tenemos que ir al Rex todos más temprano. Por lo tanto, Red Flag va a empezar un poco más temprano el programa. Che, escuchen esto, amigos. Con Didi hay un 20% de descuento para nuevos usuarios. Escaneen el código QR que está en pantalla y descarguen la aplicación. Lo bueno es que hay Didi. Amigos, gracias por acompañarnos a los amigos de Didi. Ya pasamos las mil entradas vendidas para el Rex del jueves que viene, amigos. En las redes sociales nadie dice nada. Está el link. Ahora vamos a subirlos todos. No se duerman porque vamos a estar ahí picante. Picante, pero ahí irá mal. 12 y 27. Che, posta, vamos a... Seguramente sortimos entradas para el jueves, de alguna forma. Para que la gente nos venga a ver en el último show acá de Buenos Aires. Posta, que es una locura lo que la gente está reaccionando. Mal. Son cosas que, ¿viste? Esas cosas que no te las imaginás que te van a pasar en la reputa vida. Yo nunca me imaginé que iba a estar en un Luna Park. Y después hacer tres gran Rex. ¡Fa! ¿Pero qué soy? ¿Los Nocheros? Una locura. Sí, de verdad. Claro, es verdad, porque vos no habías hecho los Rex del año pasado. ¿Larmaste como esas frases que hacés a las 3 de la mañana? ¿Qué hago? ¿Larmaste como esas frases que hacés a las 3? Porque fue como, ¡Fa! ¿Qué soy los Nocheros? Che, yo les quiero comentar algo. Y el otro día estaba scrolleando y vi que están en el Mundial de Rugby, las chicas. Hay una campaña que se llama Jaguareteip de Zurich. ¿Qué tenés para levantar? De Zurich, en donde hablan un poco de esto. Del rugby como un solo deporte sin distinción de géneros, con el aliento también de las Jaguaretes a los Pumas en la Copa del Mundo. Me parece espectacular. Tanto tiempo se creyó y se avaló y demás que hay ciertos deportes que son solo para hombres. Es hermoso que eso ya no suceda, que sea también un espacio para las mujeres. Y hay un video que está buenísimo que habla de esta campaña, así que podríamos verlo. A verlo. En Francia salen a la cancha los Pumas. Pero las Jaguaretes no querían dejar de proteger nuestros colores. Por eso Zurich diseñó la manera de hacerlo posible. Jaguareteip, una edición especial de una cinta con los nombres de nuestras jugadoras impresos en ella. Para que los Pumas usen cada vez que necesiten sentirse protegidos. Y para recordarnos que el rugby no es ni masculino ni femenino, sino que es uno solo. Zurich, protegiendo al rugby argentino. Sí, qué bueno. Y miren la camiseta. ¡Ay, me encanta! ¡Qué hermosa, eh! ¡Ay, me encanta! ¡Qué buena! ¡Acá tengo la mía! ¡Me encanta! ¡Qué hermosa que es! La re voy a usar, sépanlo. Me encantó, me parece súper importante esa alta campaña. Mañana tienen partido, así que hay que hacerles el aguante. Y aparte nos dieron un montón de cositas hermosas, así que estamos chochos. Y es importante, el rugby no es ni masculino ni femenino, sino uno solo. Sí, totalmente. Está buenísimo, está buenísimo. Gracias, che, está buenísima la camiseta, ¿eh? ¡Qué bien la... ¿Sabés qué es al cuerpo? Me la voy a probar. A ver, qué bien las mujeres habitando... ¡Ay, para el Nico lavado! Para todo el Nico... Todo el Nico de la Luca. ¿Cómo está, eh? Habitando y conquistando a las mujeres. La Cristian Sancha está... ¡Ay, Dios santo! Habitando cada vez más espacios. Me parece súper importante. Aparece la cabecita como diciendo, las hago desear. Fíjense. No, Rey, no te queremos ver. Ya hay videos en el rec suyos desvistiéndote. Sí. En flores está toda la toda vellaneda empapelado con tu cuerpo en boxe. Es tremendo, chico. Dios santo. ¿Qué hace? ¿Qué hace, señor? Peque, si me estás mirando... Ya voy por el almuerzo. ¡Ay! El peque me preguntó en un momento... ¡Ché, te queda linda, gordo! Está bárbara. Sí, está bárbara. ¡Eh, te queda piola! Está bárbara, mirá. Está buenísima. Está toda trabada, ella. No entiendo. ¿Estás sacando pecho? No, no, no. Está bárbara. Ché, para, me queda muy bien. Muy bien me queda. Sí, te queda linda. Parece ser una escolta del colegio. Una escolta del colegio. ¿Eh? Sí, sí, sí. Gracias, Valentina. No, me miré y dije, me queda bien. Perdón, en ningún momento va a ser como un punto y aparte para decirnos, che, la verdad que lo que hicieron hoy, chicas, estuvo espectacular. No, más allá del flasheé, como la rompieron, me encantó, me encantó escuchar los temas de mi ex al aire. Te hago una pregunta. Me lo hicieron pasar muy lindo. Oye, ¿acaso eres vaca? ¿Por qué? ¿Y entonces por qué quiero tomar de tu leche? Estuvo muy bien, papi. Estuvo muy bien. ¡Ay, vamos! No están bien estas dos pibas. Pará, tirásela a Grego. No se la va a esperar. Vení, Grego, vení, Grego. No se la va a esperar. Ay, vení, sentate acá, Gre. ¿Todo bien? ¿Cómo están, chicos? Bien, ¿no? Otro gran rec. ¿Están contentos? Tremendo, che. 1036 entradas vendidas, amigos. 1036, una locura. Estamos como locos, boludo. Qué bien. Una locura. Felicitaciones. Gracias, Redito. ¿Cómo están? ¿El mismo? Sí, el mismo. No quemé, dejalo para el uno y el otro. Oye. A ver. ¿Pero tú te sacaste? ¿De una magia mexicana, momi? No entiendo. Oye, ¿acaso tú eres vaca? No. ¿Entonces por qué quiero tomar de tu leche? No. Ojo, no. Es como que se dio vuelta a los 90. Sí, sí. ¿Tenés otro? Sí, tengo. Me encanta. ¿Tengo más? Hablen mientras busco, porque los tengo acá. No, eso no tenés. Sí que los tengo. Sí que los tengo, carajo. Y a ver, a ver, decilo entonces. A ver. Che, me gusta este pase distinto. ¿Qué les pasa? ¿Drogaron o algo, chicos? No, no. Fue un programa extraño. Ah. Ok. Fue un programa muy salopa. Muy bien, bien, bien. Fue un programa extraño. Y gracias que van a arrancar hoy el programa antes, porque nos tenemos que ir al Rex. No, obvio, obvio. Ya estábamos y estamos felices, así que nada. Tengo uno para Flor. Dale. Ah, porque encontró uno medio para mí. Este sí es noventoso. Pasa que no sabe a quién te da el segundo. Tengo uno para Flor. A ver. ¿Qué ganas de sobarte esos cabellos de ángel que tenés entre las piernas para tomarme todo el caldo? Ah, porque el cabello de ángel es la sobra. Sí, sí, pero arranca con la guasada. Claro, claro. Usted tiene que cerrar con la guasada. Grego es un tipo que entiende la estructura del chiste de la comedia. Como que no hay sorpresa. Sería al revés. Me quiero tomar una sopa de ángel para comer todos los pelos que tenés entre las piernas. Claro. Mirá lo que es un comediante. Un stand-upero. Tengo otro. ¿Por qué no ve con los lentes? ¿Por qué se levanta? Cofa, daría la cabeza. Pará. ¿Te permitiste llorar ayer, Grego? Hoy casi lloro de vuelta. ¿Por qué casi? Por ahí, porque me está costando ahí el entrenamiento y eso. Y me jodieron, en el vestuario me jodieron de que me meto en la ducha. Dicen que fingía que la ducha estaba fría para poder hacer y llorar. ¿Y estaba calentita? Estaba calentita. O más triste todavía. Sí, por eso. Estaba calentita. No, no, pero bien. Tuve un momento como de reflexivo cuando volví al programa y fue por lo que pasó acá. Eso sí. Ah, qué lindo. No fue de llanto, pero sí fue de bajar un poco. Sueño mucha neurosis, yo lo hablamos mucho en terapia. Soy muy neurótico. Y el neurótico tiene bueno que va para adelante, tiene malo que no para nunca a ver qué está pasando de verdad. No, Grego, rey quiero que nos juntemos a charlar. Perdón, de ignorante, pregunto. ¿Cuál es la neurosis o ser neurótico? ¿A qué se refiere? Me viene bien la pregunta porque creo que no sé la respuesta. No, acá tenemos una psicóloga. Lo debería haber dicho alguna vez porque me lo dice mucho. ¿Qué sería? ¿Es una frase como cuando se dice bipolar muy lejos? No, pero neuróticos, la mayoría somos neuróticos, sí. ¿Ah, sí? Abrirla y agarrar las pibes. Sí, listo. Pará, 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 pará. A ver, ahora. Ahí. No, no. ¿Se acaso este? Ah, porque ese es el otro. Ok, ok. Ahí está. Ahora, según, bueno, o sea, Freud en primera instancia y un montón de otros tipos de cuestiones psicológicas, hay tres estructuras grandes, tres estructuras de la conciencia, ¿no? O sea, el psicótico, el perverso y el neurótico, digamos. Como que se dividen tres tipos de estructuras, digamos. O sea, ¿todas las personas somos o psicóticos o perversos o neuróticos? Exacto. Por eso cuando algo sale de la neurosis, lo neurótico es más problemático. En general, todos los que estamos acá... Pero, perdón, lo mejor que te puede pasar es el neurótico, porque no querés ser ni perversos. Sí, obvio, y hay diferentes tipos de neurosis. Todos los que estamos acá, tenemos neurosis. Según mi diagnóstico, somos neuróticos. Ok. Dentro de la neurosis hay diferentes tipos de neurosis. Ok. Neurosis sucesiva, neurosis histérica, bueno, diferentes formas. Yo creo que vos tenés un poco más a la obsesiva. Sí. Neurosis. Claro, le da vuelta al asunto. El neurótico, bueno, es como muy compleja, ¿no? Pero bueno, como que cuando alguien dice que está muy neurótico, porque un montón de las características de la neurosis están al palo como esto de, bueno, pregunta, ¿viste? El deseo, la angustia, preguntarme por qué, la falta, no sé qué. Es como pensar en el otro, el lugar que tengo en el otro, la mirada de él, ¿viste? Como hay una cosa de estructura neurótica, base, que cuando uno se interesa y te dicen que estás muy neurótico y ves que tenés todo eso al palo y estás castigando y dando duro a pulpo. Perfecto. Bueno. Tengo un piropo, si quieren, para levantar la rueda. Me gustó como entrar a la charla ahí, dale, dale, sí. Muy bien explicado, Val, igual yo no lo tenía tan claro, así que gracias. A ver. ¿Están para recibirlo? Sí, sí, la verdad que sí, siempre. Bien. ¿Quieren seguir con el tema? No, no, no. Esto dice así, se lo voy a dedicar a Grego. Gracias, Moby. El beso que le dio Messi a la Copa del Mundo. Ah, es actual, es actual, es actual, es actual. Sí, eso está bueno. Es actual. El beso que le dio Messi a la Copa del Mundo, te lo daría yo en la cabeza del nepe. No, pero no tiene sentido. Está borracha, está mamada. Está borracha, le subió la central y no... Esta señora va a hacer un rezo. Eso es lo que iba a preguntar. Esta señora va a hacer un rezo. No vas tanto de la mano. Che, boludo, son, son, de verdad son piropasos, ¿eh? Son piropasos. No, pero no terminó. No, no, son el primer... Eh, sí. En este no tanto, pero en el primero fue como que me reí porque me guarda. No me acuerdo cuál era. No me acuerdo que me generó eso. La chile fue. Ah, sí, sí, no me lo digas dos veces, claro. Claro. Sí, 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 lleva una semana medio palia en ese sentido, así que... Bueno, palia justo. Sí, sí. ¿Hay más momi? No, no, basta. Eh... Sí. Tengo uno para vos. ¿Por qué para mí? Te daría toda la noche hasta que el pulpo diga un trabalengua de corrido. No, vamos, chau. No, 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 bueno. Me decimos, no está el pibe. Gente, consultorio de Dr. Pillo hoy en Red Flag, los esperamos, va a estar muy divertido. Nos gustan mucho los viernes, así que quédense que va a estar muy bueno. No le va a gustar al pulpo esto. No, el pulpo me lo autorizó. Mentira, no te va a... Hoy te va a ponchar mal. No, el pulpo me lo dejó decir. Hoy se va a picar mal con esto. Y hoy lo voy a sacar. Igual, humorista que arruga así, tirá el chitilito. Acá, al pulpo no le va a gustar un carajo lo que dijiste. Amigos, nos vemos hoy en el Rex, los que vengan el lunes en el programa. Y que ya más de 1100 entradas vendidas para el Rex del jueves. Última función de este show en Buenos Aires. Así que nos vemos, gracias. No pensé que íbamos a tener esa respuesta. No pensé que íbamos a estar arriba de las 1000 entradas a una hora de haberlas sacado a la venta, de verdad. Sorprendido. Fin de mes, ya hicimos dos, con una par, tres, un delirio. Gracias, gracias. No les puedo agradecer más. Se quedan con Red Flag, voy a arrancar un poquito más temprano. Nos vamos al Rex. Chau, los queremos mucho. Y hoy nadie dice nada, y por mi insulte te ves, no te lo pierdas, ya sabes que hace. De diez a una siempre, mañana otra teza. Eh, ¿llegaste hasta acá? Dale like, suscríbete. Y el próximo video, ¿por dónde? Acá el próximo video, acá el próximo video. Y acá te suscribís o le das like. Hágan las dos cosas. Dale like, no te cuesta nada. Comen. Qué video de mí. ¡Habla bien!